... Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del Pleno Ordinario del mes de enero. Vamos a dar comienzo con el punto primero, que es la aprobación del acta de las sesiones Extraordinaria y Urgente, 14 de diciembre de 2016 y Ordinaria, 22 de diciembre de 2016. ¿Alguna observación, señora Cifrián? Sí, buenos días, no de Dios. Quiero decir una cosa. Es cierto que se ha contemplado, que no se puede contemplar en un acta todo lo que se habla aquí, si no se pide que, por favor, se tome acta de todo y se tome una transcripción literal. Pero sí es cierto que lo que se ha contemplado en el caso, en mi caso, de los ruegos presentados, no es que se haya abreviado en exceso, en demasía, sino que es que se ha omitido ciertas cosas que presenten en el Pleno. Hay un ruego que pone, ruego a la secretaria, hizo un informe, lo leo literal en un solo párrafo, hizo un informe magnífico sobre el área de protección de datos, se filtraron a través de Facebook una serie de identidades que no tenían que haberse filtrado, no sabemos cómo llegó y me parece bien que se manda a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos. Y ahora aquí contempla, me gustaría que la petición de la justicia fuese igual para todos y no a la carta. Está circulando en redes sociales una documentación de asuntos sociales y que se manda a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos. Yo lo único que contemplo aquí es que el ruego no solamente se hizo a la secretaria, en tres ocasiones también se hizo al presidente de la corporación municipal, que es usted, señor alcalde, y, por favor, me gustaría que se modificase el acta en ese aspecto y se contemplara también que el ruego no solamente iba dirigido a la secretaria, sino también al presidente y alcalde de este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Solamente eso. En el caso de que eso sea así, no tendremos ningún problema. De nada. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Queda recogido lo que usted ha dicho, señor Cifrián. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Con unanimidad. Muchas gracias. Punto número dos. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local ordinarias de fecha 19 y 27 de diciembre de 2016 y 16 de enero de 2017. Dar cuenta de la resolución de alcaldía de 30 de diciembre de 2016, número 5.834, de emergencia de obras talud expediente 69 barra 2016. Y resolución de alcaldía de 18 de enero de 2017, número 113, de emergencias en Bovedado, Avenida Yedra. Decretos de alcaldía y delegados de diciembre de 2016. Resolución número 80, de fecha 16 de enero de 2017. Ausencia del señor alcalde por asistencia a Fitur, los días 17 y 18 de enero de 2017. Pues damos cuenta de ello. Punto número tres. Aprobación provisional de la modificación de elementos del PGOU consistente en corrección de error en Sistema General de Protección de Arroyo, expediente 827 barra 2012, guión URB. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de todos los grupos, a excepción del representante del grupo Vecinos por Benalmádena, que se abstiene, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de elementos, corrección de error en Sistema General de Protección de Arroyo, UEP 26, ERASA-Benalmar, conforme a documentación técnica suscrita por los técnicos de fecha agosto de 2012. Segundo, elevar el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo a los efectos de su aprobación definitiva por dicho órgano, conforme determina el artículo 32.2, punto B, apartado A, de la Ley 7 barra 2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Ramundo, por favor. Buenos días a todos y a todas. Bien, tal como se explicó en la Comisión Informativa de Urbanismo, se trata de proponer la aprobación provisional para solicitar a la Junta de Andalucía que acceda a corregir un error detectado en el PEGOU, más precisamente en el Sistema General de Protección de Arroyos, ya que el referido plan se ha representado en un arroyo que en la realidad física no existe. ¿Qué ha pasado? Sí, se ha pasado. Ah, una chispa... Bueno, tenemos un problema técnico. No pasa nada. ¿Puede continuar, señor Ramundo? Bien. Por lo tanto, la corrección consiste en eliminar de los planos del PEGOU dicho arroyo por tratarse de una modificación estructural que afecta a sistemas generales. Cabe destacar que este expediente ya contaba con una aprobación inicial en sesión plenaria del 20 de diciembre del 2012. En el año 2013, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se requirió informe a la Gerencia Provincial del Agua. Esta requirió al Ayuntamiento la subsanación de deficiencias en la documentación y una vez cumplimentado lo requerido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emitió en 2016 informe favorable, a condición de que previo a la aprobación definitiva se traiga a este pleno el expediente para proceder a su aprobación provisional. Muchísimas gracias, señor Ramundo. ¿Alguna intervención? Ninguna, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Atenciones? Muchísimas gracias. Punto número cuatro. Aprobación definitiva en la innovación del PGO, consistente en incorporar a la disposición transistoria de los artículos 110-117, normativa de usos comerciales de las zonas de bloque exento en ordenación abierta y de Pueblo Mediterráneo, uso CO-3, restaurantes, bares, expediente 786-2016. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de todos los grupos y la abstención de los representantes del Grupo Partido Popular y proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente innovación del PGO, consistente en incorporar a disposición transitoria de los artículos 110-117, normativa de usos comerciales de las zonas del bloque exento en ordenación abierta y de Pueblo Mediterráneo, uso CO-3, restaurantes, bares, promovido por este excelentísimo ayuntamiento, de conformidad con la documentación técnica suscrita por el arquitecto municipal de fecha noviembre de 2016. Segundo, proceder a la publicación del presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia. Tercero, depositar en el registro municipal de planeamiento un ejemplar de la presente modificación, así como trasladar este acuerdo a la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, acompañando un ejemplar diligenciado del documento de planeamiento aprobado, conforme al artículo 40.2 de la mencionada Ley 7.2002. Muy bien, señor Ramundo, por favor. Sí, vamos a ver, cabe recordar que este expediente ya cuenta con la aprobación inicial de fecha 30 de junio del 2016 y con informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. El mismo fue sometido a exposición pública durante el periodo que establece la ley sin recibirse alegaciones y se trae a pleno para su aprobación definitiva. En resumidas cuentas, se propone autorizar el uso comercial CO3 destinado a bares, cafés, restaurantes, en los bloques exentos de ordenación abierta y pueblo mediterráneo, que en varias zonas de nuestro municipio de manera arbitraria estaban prohibidos, incluso en arterias con un perfil netamente comercial, en donde ya existen comercios de este tipo con su apertura legal concedida desde hace tiempo, afectando a otros que pretenden instalarse para desarrollar la misma actividad y que por una decisión calificada de ilógica y arbitraria se le prohíbe la instalación de nuevos comercios destinados a hostelería. Con esta propuesta se pretende corregir esta decisión arbitraria para que nuestros hosteleros puedan desarrollar su actividad dentro de la legalidad urbanística y entendemos que de esta manera haremos justicia sobre todos los comerciantes de Benalmádena que quieren contribuir a mejorar la economía del municipio. Muchas gracias, señor Ramón. Señor Jiménez, también tenía usted que añadir algo, ¿verdad? Sí, bueno, buenos días a todos. Simplemente he dado las gracias a toda la corporación que hace ya unos meses aprobaron para que esta modificación fuera hoy una realidad. Esto va a suponer un impulso para el comercio local. Y, además, desde la apertura, pues también tenemos en cuenta que había comercios que no estaban suficientemente regulados y esto va a motivar que puedan regularizar la situación que tienen muchos de estos locales. Con lo cual, bueno, hay que congratularse y, bueno, para nosotros creo que esto es importante para activar nuestra economía local que estos comercios puedan tener otra salida que no sea la propiamente que tenía hasta hace un tiempo. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. ¿Alguna intervención? Señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde, compañero de corporación, vecinos del municipio. Pues nosotros, al igual que la última sesión plenaria, estamos totalmente conformes. Estamos conformes a través de regularizar esta situación, sobre todo por esa discriminación que se estaba produciendo de bares y cafeterías, las cuales estaban desarrollando una actividad en cierta medida que no estaba contemplada, no estaba regulada y, sobre todo, por aquellos establecimientos, los cuales estaban cerrados, anteriormente habían sido esa cafetería y ahora no se podía abrir ni… porque no se podía destinar ese uso al respecto. Sobre todo también incidir de que se haga el seguimiento sobre esos bares que a lo mejor en un futuro se quiera instalar con música que no se va a permitir, pero sobre todo que se haga ese seguimiento. Nuestro apoyo en ese sentido es lo igual que la sesión plenaria anterior. Gracias. Muchas gracias. Señora Macías, por favor. Buenos días, señor alcalde, compañeros. Los representantes de nuestro grupo municipal en la comisión informativa nos abstuvimos, pero nuestra intención de voto en este pleno es favorable para su aprobación, ya que estamos a favor de todo aquello que beneficia a nuestro municipio y en pro de crear nuevos puestos de trabajo y en la apertura de nuevos comercios, siempre y cuando también no moleste el bienestar de los vecinos que vivan en la zona. Como bien han dicho los compañeros, es una gran satisfacción saber que los comercios van a poder abrir sus puertas, muchos más de los que ahora hay. Y desde aquí también animo a todos los vecinos de Benalmádena a que sigan comprando y haciendo sus compras en Benalmádena en pro de siempre cuando se compra en Benalmádena se enriquece nuestra ciudad. Así que de aquí, vamos, el voto va a ser favorable. Muy bien, muchas gracias, señora Macías. Pues procedemos a la votación, se den más intervenciones. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número 5. Aprobación definitiva de estudio de detalle parcela R4, sector SP8, expediente 972, barra 2016. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes del Grupo PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y miembro no adscrito, señor Ramundo, y la abstención de los representantes de vecinos por Benalmádena y Partido Popular, proponiéndose, perdón, en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por la entidad Generlar Inmuebles, Sociedad Limitada, en representación José Juan Martín Montes, correspondiente a parcela R4, sector SP8, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto de fecha junio de 2016 y planos P10, P11, P12 y R3 de septiembre de 2016. Segundo, procederá su publicación en el boletín oficial de la provincia, tenor de lo previsto en el artículo 41 de la LOA, previo depósito de un ejemplar en el registro de planeamiento. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Ramundo. Sí, bueno, vamos a ver. El plan parcial de ordenación del sector SP8 Santángelo Oeste establece la necesidad de redactar estudios de detalle con carácter previo a su desarrollo. La mercantil, propietaria de la parcela R4, pretende desarrollar un conjunto edificado cuya propuesta de ordenación es distinta de lo que viene recogido en el estudio de detalle vigente. El presente estudio de detalle justificará la viabilidad de la ordenación propuesta en la parcela R4 conforme a las determinaciones de las figuras de planeamiento que le son de aplicación como condición previa a su desarrollo. La ordenación contemplada se plantea en base a los siguientes criterios. Garantizar la buena orientación y vista del máximo número de viviendas posibles. Garantizar un acceso adecuado a todas las viviendas desde la red viaria pública. Adaptar en lo posible las edificaciones propuestas a la tipología del terreno. Formalizar la mayor superficie posible destinada a zonas libres de uso privado entre las agrupaciones edificadas propuestas. En el caso que nos ocupa, se verifican todos los condicionantes expresados en el artículo 15 de la LOA, ya que se trata de un área de suelo urbano tal y como queda establecido en el planeamiento general vigente, para el cual este ha marcado unos objetivos de ordenación muy concretos que se desarrollan en este documento. Por otra parte, el presente estudio de detalle se ajusta a lo expresado en el citado artículo 15 en cuanto a que parámetros urbanísticos pueden desarrollarse mediante este instrumento de planeamiento. En definitiva, en este estudio de detalle, lo que propone la mercantil es el cambio de la disposición de los edificios. O sea, no se altera ni volumen, el techo edificable es el mismo y el número de viviendas es el mismo. Muchísimas gracias, señor Ramundo. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchísimas gracias. Punto número 6. Formular modificación del planeamiento urbanístico referente a instalación de gasolineras en la zona IC industrial comercial. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de todos los grupos y la abstención de los representantes del Grupo Popular, proponiéndose en consecuencia al Pleno, para su aprobación por mayoría simple, el siguiente dictamen. Primero, formular una modificación de la ordenanza comercial industrial comercial del PGO destinada a alterar los usos que actualmente permiten esta calificación referente a estaciones de servicio y gasolineras. Segundo, conforme al artículo 27 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, suspender por el plazo de un año el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para las zonas clasificadas como IC y para el uso CT5, estaciones de servicio y gasolineras, a los efectos de la valoración y estudio de su modificación. Muchas gracias. Señor Ramundo, por favor. Bien, como ya expuse en la Comisión Informativa de Urbanismo, la instalación de gasolineras en el municipio siempre ha ocasionado conflictos con los vecinos que residen en el entorno de este tipo de instalaciones, ya sea por las molestias que ocasionan debido al repostaje de tanques de almacenamiento de combustible o a los ruidos provocados por los trenes de lavado, por la mayor afluencia de vehículos, por la complicada maniobrabilidad o por la presunta peligrosidad. Es por ello que se ha considerado procedente traer a este pleno el acuerdo para modificar la ordenanza de uso y proponer la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas de obra destinadas a la instalación de gasolineras por el término de un año, para que durante ese periodo llevemos a cabo un estudio pormenorizado de la conveniencia o no de autorizar la construcción e instalación de este tipo de comercios y por tanto decidir si es apropiado proponer mediante una modificación parcial del PEGOU el cambio de uso industrial, comercial y C de determinadas zonas de nuestro municipio en las que consideremos la no conveniencia de la instalación de estaciones de servicio. Muchas gracias, señor Ramundo. ¿Alguna intervención? Señor Lara, por favor. Gracias una vez más, señor alcalde presidente. Pues, primero, ante todo, esto ha venido aquí fruto de un escrito que la comunidad de propietarios de La Perla ha solicitado para que se modifique este tipo de nomenclatura, el cual nosotros estamos conformes con lo que solicita esta comunidad de propietarios. Además, nos adherimos a ese escrito y, sobre todo, nosotros y mi grupo, a la hora de coger y estudiar esta paralización que se va a realizar durante este año, tenemos que tener en cuenta que se establece la paralización de la zona o de la donación denominada como IC, comercial, industrial, comercial. Esta paralización no solo paraliza, a su vez, lo que son las de uso CT de estaciones de servicio, sino también el desarrollo de las comerciales. Una vez puesto un poco en balanza el tener en cuenta la paralización, nosotros sí que es cierto que eso pensamos que tiene más peso el coger y estudiar las zonas en las cuales deben de estar estas estaciones de servicio ubicadas en el término municipal y, por eso, nosotros vamos a apoyar esta paralización para este estudio durante este año, porque el peso mayor lo tiene el saber dónde y en qué sitio de nuestro municipio puede estar instalada este tipo de gasolineras antes que un desarrollo comercial o industrial en nuestro municipio o una zona en concreto, porque creemos conveniente el que los vecinos sepan dónde se pueden o no instalar estas zonas de estacionamiento y, sobre todo, de reposición de gasolina. Gracias. Solamente eso. Señor García, quería también decir algo, ¿no? Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, disculpar a la ausencia de mi compañero Juan Ramón por necesidad personal. No puede estar aquí. Y, bueno, desde Costa del Sol, si puede, queremos dejar claro nuestra apuesta decidida por las energías renovables. Quiero decir que, evidentemente, replantear urbanísticamente el tema de las estaciones de servicio debe conllevar también y contemplar que estas estaciones de servicio incluyan también tanto gas como electricidad. En ese sentido, también sabemos que hay subvenciones europeas que pueden también facilitar el coste de esta implementación y nos ponemos al servicio, en este caso, pues de urbanismo, para colaborar en lo que sea posible. Gracias. Muchas gracias. Pues, sin más, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número siete. Cesión temporal gratuita de local en Calle Las Flores al Servicio Andaluz de Empleo. Debatido suficientemente el asunto, los señores vocales reunidos acuerdan dictaminarlo favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Alternativa por Benalmádena, Vecinos por Benalmádena, Costa del Sol, si puede, y la no adscrita señora Almedo, y la abstención del Partido Popular. Y, en consecuencia, se acuerda proponer al Ayuntamiento Pleno acceder a la cesión solicitada por la Junta de Andalucía pormenorizada en la Providencia y Memoria de Alcaldía, 13 de enero de 2017, y, en consecuencia, acceder gratuitamente el local municipal sito en Calle Las Flores de Arroyo de la Miel por un plazo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro a la Junta de Andalucía, con destino a Oficina de Empleo de Arroyo de la Miel, siendo causa específica de extinción de la cesión y reversión del bien el cese de tal actividad y o cierre de la oficina. Muy bien. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Un poco reyerarme en este sentido en lo que ya comenté en la comisión pertinente, de que no queríamos en ningún momento que fuera ese tipo de cesión indefinida. Efectivamente, por parte del señor presidente, alcalde presidente, comentó y dijo que se iba a hacer cuatro años más cuatro. Nosotros, en ese sentido, estamos totalmente conformes, y, sobre todo, para no darle ese término indefinido a ese tipo de cesión gratuita. Sabemos que esta ubicación de este servicio de empleo es un beneficio para todos nuestros vecinos. Y, sobre todo, también reiterar, y yo lo dije en la comisión, no estaba el informe del interventor… Estaba, pero no se dio a conocer anteriormente el informe del interventor, que sí se debería hacer la valoración de ese patrimonio, por lo que, en cierta medida, insto a que, por favor, se incorpore en el expediente el informe de valoración de ese patrimonio de 318 metros cuadrados, aproximadamente, que tiene la Oficina de Empleo de Benalmádena, llamado SEPE, antiguamente SAE. Gracias. Señora García. Sí, buenos días a todos. Simplemente manifestar que nuestro voto va a ser positivo y afirmativo. Efectivamente, se está prestando un servicio a la ciudadanía de Benalmádena. Ojalá no tuviésemos necesidad de ese servicio, pero, efectivamente, hay que prestarlo. Y, por lo tanto, entendemos que, por coherencia, como hemos realizado en otras ocasiones, la cesión de locales, por ejemplo, para el DNI, que es muy beneficioso para todos los vecinos de Benalmádena, pues entendemos que también la prestación de ese servicio, pues hay que colaborar con la Junta de Andalucía en esta ocasión. Muchas gracias a todos. Bueno, para los que no sepáis, se trata del local, que está en la calle Las Flores, que presta el servicio andaluz de empleo, servicio a los ciudadanos. Lo de valorarlo lo vamos a valorar, pero en todas las relaciones institucionales entre Administraciones siempre prevalece el principio de colaboración. Y ahora, sin ir más lejos, ayer mismo se aprobó definitivamente la cesión del centro de exposiciones, que es un suelo de la Junta de Andalucía, a disposición y servicio del Ayuntamiento de Benalmádena por 50 años. Y, en este sentido, también hemos nosotros cedido lo que es el local de la calle Las Flores por cuatro años más. No hacerlo definitivo es precisamente por eso. Vamos a valorar cuál es el horizonte y qué necesidades tiene el municipio, pero vamos a intentar conservar como propio el patrimonio municipal. Así que, sin más, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la cesión? Unanimidad. Muchas gracias. Punto número ocho. Inicio de expediente de honores y distinciones a doña Juana Ruiz Marín y designación de instructor y secretario. Los señores vocales reunidos acuerdan dictaminar favorablemente la encoacción de dicho expediente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Alternativa por Benalmádena, Vecinos por Benalmádena, Costa del Sol y la abstención del Partido Popular y no escrita la señora Olmedo. Y, en consecuencia, se acuerda proponer al Ayuntamiento Pleno la encoacción de expedientes de honores y distinciones a favor de doña Juana Ruiz Marín, designando como instructor a don Javier Marín y como secretario a don Fermín Alarcón. Muy bien, señor Marín, por favor. Sí. Muchas gracias, señor alcalde, compañeros de corporación, públicos. Ante todo, decir que Juana conmigo no tiene ningún tipo de parentesco, a pesar de que los apellidos coincidan. Cuando se me hizo el encargo de defender esta moción, empecé a escribir, a preguntar, a buscar, pero me di cuenta que tenemos un literato aquí en el municipio, Rafael Gamero, y que ya expresó muy bien lo que yo quería expresar sobre la persona de Juana la Barrabala, que es como a mí mis mayores me han dicho que se conocía en el arroyo. Así que, si os parece, os quiero relatar lo que Rafael Gamero habló sobre ella en el libro suyo, en Historias de Benalmádena y Arroyo de la Miel. Juana Ruiz Marín, Juana Barrabala, comadrona de Arroyo. Las personas mayores de Arroyo recuerdan de sus padres y de sus abuelos haber escuchado la historia de aquella gran mujer que ayudó en los partos a mujeres arroyeras de Benalmádena, Torremolino y los campos de Mijas, allá por principios del siglo XX, cuando todavía, cuando aún no existía ningún centro sanitario ni medio donde acudir, pues Juana Ruiz, la comadrona, prestaba un servicio no remunerado a las familias humildes en sus propias casas y chabolas, en aquella época de miserias que les tocó vivir. Nacida en el 1885, a principios de 1910, ya practicaba, pues, parto, una gracia natural que llevaba en sus genes, pues, desde siempre. Llegó a ser una matrona experta, incluso asesoró al médico que tuvimos en Arroyo, a don Rafael, por los años 40, tan conocido en el Arroyo. Ella asistía a los partos antes y después, era una persona afable, cariñosa y desinteresada, en aquel Arroyo rural, muy subdesarrollado, aislado de la capital por aquellos caminos intransitables, con su sabiduría natural, hacía realidad el milagro de la vida, ayudando a mujeres en situación de maternidad. Juana Ruiz también tenía un don propio para curar enfermos, no había enfermedad que se le resistiera. Con unos simples utensilios, a veces con un vaso de agua en la cabeza sobre el enfermo, hacía que los dolores o las fiebres se fumaran del paciente. Una gran psicóloga, maestra de la medicina natural. Así configuró su semblanza, tras escuchar a su nieta, nuestra amiga, Juana Zaragoza Guillén, a Arroyera por los cuatro costados y, para los amigos, todos la conocemos como Nani. Pues ella dice en este libro que mi abuela vivía en una habitación con cocina, pegada a la antigua iglesia de la Inmaculada Concepción, ya que mi abuelo Frasquito Guillén Navarro era sacristán. No tendría mayor importancia este dato si no agregamos que Juana ya ejerciera de partera desde hacía tiempo y que ella misma se puso de parto, escogiendo el bajo del altar de la iglesia para el nacimiento de su hija Consuelo. Mi madre, es lo que dice esta Nani, su madre nació allí, debajo del altar mayor de la antigua iglesia. Aquel parto se presentó pues sin avisar, como se presentaba muchas veces. Allí dio a luz, ayudado por su marido, el abuelo Frasquito, que recibía instrucciones de la inminente parturienta entre los impulsos, reempujones, retortijones y todo lo que presenta un parto y más en aquella época. Esto viene a refrendar un poco la persona que era Juana. Juana incluso también enseñó a Anika Torres, a todo aquello que sabía. Los más jóvenes sí hemos conocido a Anika Torres, pero de Juana la verdad es que yo no la llegué a conocer personalmente y creo que la mayoría de los aquí presentes tampoco. Y lo que nos queda un poco son los vestigios que nos van trasladando nuestros padres, nuestros abuelos, tíos y demás. Así que desde este punto del pleno queremos instarla a toda la corporación para iniciar los trámites para que tenga un reconocimiento en el pasaje de San Juan en aquella esquina. Así que ahí lo dejo y, señor alcalde, gracias. Muchas gracias, señor Marín. Muy buena explicación, con mucho detalle. Muy bien. Para que conozcamos todos quién era Juana la Barrabala. ¿Alguna intervención? Señora Macías. Señora Macías, por favor. Gracias de nuevo, alcalde. Bueno, el Grupo Popular va a apoyar esta iniciativa, que no es una iniciativa, sino que es una continuación de lo que ya en su momento se inició, siendo, vamos, por cierto, fui yo la instructora de esta iniciativa tan bonita que Nani fue la que llevó a cabo durante muchos años. Ella ha estado luchando con muchas corporaciones para que este reconocimiento fuese posible. Por lo tanto, nosotros no tenemos más nada que apoyar esta iniciativa, ya que fue una gran mujer. No la conocíamos, como bien ha dicho, Javier, pero sí conocemos a todas las familias que son arrolleros de Benalmádena y, por supuesto, han hecho una labor impresionante. Una mujer sencilla, humilde y comprometida con su municipio. Y, por lo tanto, vamos a apoyar a que siga el expediente, se inicie, se concluya y se ponga esa ansiada calle que toda su familia está pidiendo desde hace ya bastante tiempo. Gracias. Pues yo solamente agradeceros el apoyo. Yo creo que esto es, pues, recordar un poco, hacer memoria de nuestra historia, que aunque parezca que esto es muy grande, pero la historia que tenemos es bastante corta cuando vemos el municipio. Pero si miramos un poco hacia atrás, vemos que aquí ha habido muchísimas personas que han estado haciendo, aportando con su esfuerzo, con el día a día, de que hoy por hoy, pues, tengamos este municipio. Y yo creo que de justicia, pues, esto es reconocimiento, sobre todo a nuestra memoria más inmediata. Y que muchas veces, pues, no escuchamos hablar de personas o vemos el nombre de una calle o un rincón, como va a ser en esta ocasión. Y para todas las generaciones venideras tienen que tener esos focos en los que fijarse de lo que ha sido la historia de su pueblo y de sus mayores. Así que, bueno, sin más, gracias alcalde. Muchas gracias. Pues, procedemos a la votación. ¿Votos a favor del inicio del expediente? Pues, unanimidad. Gracias a todos. Punto número 9. Resolución de expediente de honores y distinciones a doña Remedio Jaime Luque. Los señores vocales reunidos acuerdan por unanimidad dictaminar favorablemente la concesión de honores a doña Remedio Jaime Luque y, en consecuencia, proponer al Ayuntamiento Pleno lo siguiente. Primero, declarar como hecho probado la actividad meritoria y sobresaliente de doña Remedio Jaime Luque. Segundo, declarar a doña Remedio Jaime Luque merecedora del honor y distinción que le concede este excelentísimo Ayuntamiento y, por ende, el pueblo de Benalmádena, con la nominación de la puerta principal de acceso al Estadio del Tomillar, colocándose una placa identificativa con la leyenda Puertas Remedios. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Olía. Sí, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, este tipo de iniciativas, lógicamente, son las que más nos gustan, ¿no?, ¿verdad?, a todos los miembros de la corporación, puesto que, como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido y de poner en su lugar y en la memoria, como bien ha dicho el compañero Javier Marín, a todas aquellas personas que han puesto su granito de arena en ayudar, en fomentar esa participación, ese construir entre todos Benalmádena y Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa. Y desde el Partido Popular, lógicamente, nos sumamos con mucho cariño a esta iniciativa para recordar la memoria de una gran mujer, una mujer luchadora, como fue Remedios, y que tuvo una gran relación y una gran importancia a la hora de hablar de la historia del club del Atlético Benamiel. Y también, no solo del Atlético Benamiel, sino de su apoyo a las distintas tradiciones y costumbres de nuestro municipio. Por lo tanto, nos sumamos desde el Partido Popular y mandamos desde aquí un saludo afectuoso a toda su familia, a todos sus amigos y también al Club Atlético Benamiel. Muchas gracias. Gracias por su apoyo. Señor Villazón. Bueno, como muy bien dice Juan, yo creo que una de las personas que más merece este premio, yo ya lo comenté cuando se inició el expediente, es Remedios. Posiblemente la ventaja que tiene, que no necesita toda la explicación que nos ha dado Javier, sino que Remedios, todos los que estamos aquí, todo el mundo la conoce. Siempre he dicho que la mejor elección que se ha hecho ha sido de la puerta, porque cualquiera que ha ido alguna vez al ver a Miel siempre se la ha encontrado allí. Y yo creo que lo más justo que podemos hacer es darle este reconocimiento y lo antes posible poner la placa allí en homenaje a Remedios, que estoy seguro que ella misma lo agradecerá y la familia estará muy contenta. Allí donde este remedio nos lo agradecerá. Muchas gracias, señor Villazón. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la resolución del expediente? Pues unanimidad. Punto número 10. Solicitud a la EPA de modificación en la concesión del puerto deportivo otorgada al Ayuntamiento, en cuanto a poder autorizar la actividad de chartel turístico. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos políticos presentes en la comisión, a excepción del grupo popular que se abstiene, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Primero, acordar por este pleno solicitar al órgano competente, según la ley 21 barra 2007, del régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, la ampliación de la concesión administrativa de la construcción y explotación de puertos deportivos mediante resolución del Consejo de Ministros de fecha 7 de abril de 1972, la cual resultó notificada a este ayuntamiento con fecha 12 de mayo de 1972, en el sentido de que se le otorguen a este concesionario las potestades administrativas necesarias para el uso portuario consistente en navegación recreativa y de ocio. Todo ello de conformidad con las características establecidas en el documento técnico con referencia 48 SLP 2016 barra 43 barra 06, suscrito por la empresa Crear Ingeniería Consulting con CIF Lomito de fecha 20 de septiembre de 2016. Muchísimas gracias. Señora Cortés. Sí, buenos días a todos. Como ya sabéis, esta misma solicitud la llevamos a Juntas Generales y la traemos ahora a pleno, puesto que requiere una mayoría concreta y porque sabéis que esto implica, esta solicitud implica la modificación de la concesión que tiene este ayuntamiento otorgada por la Agencia Pública de Puerto de Andalucía. Simplemente lo que estamos solicitando es que se nos autorice para la regularización administrativa de las actividades charter turísticos en el puerto. La única diferencia con la que llevamos a la Juntas Generales es simplemente que ahora se adjunta al expediente un informe técnico que establece una limitación máxima al número de embarcaciones que pueden operar en la darsena interior y, además, establece la mejor ubicación para preservar la seguridad en la navegación. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara, por favor. Muchas gracias de nuevo. Pues nosotros, al igual que en el mes de diciembre fue nuestro sentido de la votación, va a ser favorable o vamos a apoyar sobre todo en esta actividad la cual se está ejerciendo y no se está regulando. Todo lo que sea regularse es beneficioso y, sobre todo, todo para controlar la actividad que se está desarrollando allí en el puerto deportivo de Benalmádena. Nosotros también, a su vez, creemos, igual que dice el informe, en que el artículo 16 de esa ley 21 barra 2007, creo que puede ajuntarse ahí el puerto para solicitar, a su vez, a la APA para que esta actividad de charter se pueda ejercer. Pero, no obstante, hay que solicitarlo y ya directamente ellos contestarán. Yo también quiero hacer la salvedad de que, una vez, si se solicita esto al puerto deportivo, ver la posibilidad de ampliar el objeto social, que también yo creo que, en ese sentido, creo que tendría que hacerlo. Y, sobre todo, como bien sabemos, en función a la sanción que, en su momento, el puerto deportivo tuvo que asumir por las actividades o el objeto social en sí que desarrollaba, que no se ceñía exactamente a lo que era. Entonces, yo solicito, por favor, que también, si se concediese esta exportación de charter, se viese el objeto social y su ampliación al respecto. Y también preguntar cuánto ha sido el costo del estudio que por parte de estos dos ingenieros han realizado sobre este proyecto que nos ha informado y nosotros tenemos en nuestro poder, si nos podréis informar al respecto. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señora García, por favor. Gracias. Buenos días de nuevo. Nuestro voto, sin embargo, va a ser de abstención. Entendemos que no queda perfectamente claro cuál es la solicitud que se realiza desde el puerto o desde la empresa del puerto hacia el pleno municipal. La actividad de charter está perfectamente regulada porque, además, el tema de las licencias no es una acción que corresponda a la APA, que, si pueden corregirlo en el orden del día, no es EPA, sino APA. No le corresponde a la APA, le corresponde a Capitanía Marítima de Málaga. Es ese organismo el que otorga las licencias para la navegación y es el puerto deportivo el que otorga o entrega los atraques para la ubicación de esas embarcaciones. Al igual que nuestro compañero Lara, solicitamos que se nos indique no solamente cuál ha sido el coste de ese informe, sino, además, cuál ha sido el mecanismo de adjudicación del mismo por qué esa empresa, que, vamos, no sabemos que probablemente sea buenísima y de reconocido prestigio, pero no sabemos cuál ha sido el procedimiento para otorgarles a ellos la realización de este informe. Y, por otro lado, también desconocemos cuál ha sido el departamento de la APA donde se han tenido lugar esas reuniones, si esas reuniones han sido verbales y cuál ha sido el motivo de iniciar, si es que se ha iniciado algún expediente administrativo. Los procedimientos administrativos no tienen un origen en conversaciones, sino que tienen origen, generalmente, por escrito, por alguna solicitud que se haga por parte de alguna de los implicados. Si ha sido el puerto el que lo ha solicitado, pues, por favor, que nos presenten el documento de inicio y cuál ha sido por escrito, también, la respuesta de la APA. Es por ello que, al no estar clara la solicitud, pues, es por lo que vamos a abstenernos. Muy bien. Señora Cortés, ¿usted quiere responder o añadir algo? Sí, bueno, simplemente, bueno, ahora mismo no le puedo dar algunos de los datos, pero sí le tengo que decir que Capitanía Marítima de Málaga es el que pide las autorizaciones previa comprobación de que toda la documentación técnica es correcta, pero no da esa autorización sin el previo consentimiento del puerto deportivo de Málaga, el puerto deportivo de Veranmádera, en este caso. O sea que, si el puerto no da la autorización, Capitanía de Málaga no autoriza. Entonces, nosotros, como puerto deportivo, no tenemos competencia para hacer esas licencias. Por eso se ha iniciado este expediente, puesto que hasta en la actualidad nosotros tenemos competencia para hacerlo y se estaba haciendo. Por eso se inició el expediente. Es más, cuando existe algún problema con los chartes en el puerto, no podemos sancionar, no podemos intervenir prácticamente en nada. Entonces, hablamos con la EPA, porque cambio de nombre, hablamos con la EPA y nos dijeron que no teníamos competencia y que eran conocedores de esa problemática que existía en el puerto y ellos nos indicaron cómo teníamos que proceder para poder regularizar esta actividad. Vale, muy bien, pues… Sí, solamente entender, vamos, solamente manifestar que seguimos desconociendo cuál es el origen de todo eso, no tenemos la documentación y, precisamente, creo que hay un error en los conceptos de los que estamos hablando. Efectivamente, como le he dicho, y tiene usted razón, el puerto deportivo no da las licencias para la navegación, las licencias las otorga la Capitanía Marítima de Málaga. O sea, que por eso queremos ver ese expediente. Ya está, simplemente eso. Muchas gracias. Lo que se trata es de regularizar una actividad comercial que se está desarrollando en el puerto deportivo y que se encuentra en un limbo jurídico y se trata de poner, pues, mesura en la realización de esa actividad. En cuanto a si es EPA o APA, pues una es Entidad de Puertos Públicos de Andalucía o Agencia de Puertos Públicos de Andalucía, las dos acepciones están consideradas. De hecho, en la página web pone agencia, pero… Perdón, en la página web pone, sí, en el contenido Agencia Pública de Puertos de Andalucía, pero el dominio es EPA, EPA.es, y creo que es la denominación que tiene a partir de ahora. Por eso, creo que está correcto lo que es la inclusión en el orden del día. ¿Vale? Sí. No sé si es que no me he explicado bien, que es que Capitanía Marítima no otorga la licencia si el puerto no da su consentimiento previo. ¿De la tarde? No, 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 no. No, 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 no. De la actividad. Y eso se venía haciendo desde hace muchísimos años. En cualquier caso, te invito a que vengas con nosotros a la próxima reunión y que le preguntes al técnico, a Jesús Santamaría, cómo ha sido todo el procedimiento y el tiempo que llevamos intentando solucionarlo. ¿Vale? Sin más, procedemos a la votación. Toma nota y le… Como comprenderá sobre la marcha, es complicado alguna de las preguntas responderla. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la solicitud a la EPA para la modificación de la concesión del puerto deportivo? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 11. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la reinversión del superávit. Aunque en el orden pone moción del Grupo Municipal Socialista, es una moción del equipo de Gobierno. Sometido el tema a votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y la no adscrita señora Almedo y la abstención de Partido Popular y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno acuerde permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. Señora Sherman, por favor, puede proceder a leer la moción. Sí, procedo a la lectura de la moción, que no es muy extrema, y pensamos que es bastante interesante, en particular para Benalmádena, dado el superávit que tenemos y que esperemos seguir teniendo. La moción dice así. De acuerdo con lo previsto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, el Grupo Municipal Socialista, en este caso podemos corregirlo, como bien ha dicho el alcalde, es una moción que presentamos como equipo de Gobierno, del Ayuntamiento de Benalmádena, desea someter a la consideración del Pleno a la siguiente moción. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 2012 recoge las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento, estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. El artículo 11.4 de la misma señala que las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario, mientras que el artículo 32, referido al destino del superávit, señala que éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento. La Ley 9.2013 de Deuda Comercial modificó la ley para permitir a los ayuntamientos que cumpliesen una serie de requisitos, destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles. Una definición de inversiones que recogió el Real Decreto Ley 2.2014 de 21 de febrero, en su artículo 16, estas excepciones en ningún caso dieron satisfacción a las demandas municipales, puesto que las condiciones para poder acogerse a la medida eran importantes. Estas eran haber registrado superávit presupuestario y remanente de tesorería, que hubiesen pagado antes las deudas pendientes con proveedores para cumplir con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amortizar la deuda. A lo largo de estos años, esta situación ha traído consigo una paradoja. Los ayuntamientos son la única Administración en superávit, están saneados y cumplen sus objetivos, pero no pueden invertir el ahorro. En estos momentos, las Administraciones locales se han convertido en la Administración más cumplidora con los objetivos marcados. La deuda local ya ha llegado este año a los objetivos del 3% fijados para el 2020, con cuatro años de aledanto. El superávit de las entidades locales aporta al cómputo local de España medio punto del Producto Interior Bruto y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a los proveedores. Por ello, es ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de los ayuntamientos. Y tal y como ha planteado también la Federación Española de Municipios, en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local del pasado día 30 de noviembre del 2016, les permita utilizar el superávit que este año ronda los 4.500 millones de euros. Ha llegado la hora de que el Gobierno escuche y sea sensible a las reivindicaciones de los ayuntamientos, cuyas demandas son justas, razonables y necesarias para seguir poniendo los intereses de los vecinos por delante de cualquier otro y continuar llevando a cabo inversiones, desarrollo y el fortalecimiento del estado del bienestar. Los gobiernos locales son la Administración más cercana a los ciudadanos y más en estos momentos de crisis. El Gobierno no debe poner trabas a su labor en la prestación de servicios públicos de calidad. Es por ello que como equipo de Gobierno presentamos a su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente moción, instando al Gobierno de España a permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los presupuestos generales del Estado. Parece bastante justo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Muriel. Adelante. Buenos días a todos, señor alcalde. Bueno, pues decir que el sentido del voto del Partido Popular va a ser a favor, porque, bueno, estamos de acuerdo en el sentido de votar esto a favor, pero no estamos de acuerdo ni en las formas, ni en el planteamiento, ni en la exposición de motivos que se ha realizado esta moción, ¿no? En primer lugar, bueno, voy a explicar el porqué. En primer lugar, bueno, la moción la presentó el Partido Socialista, después se ha adherido al equipo de Gobierno, pero esto lo han presentado por urgencia, si están informadas, simplemente por, bueno, no sé por qué lo habrán recibido del Partido Socialista a nivel nacional y lo traen a Comisión Económica y lo presentan. Pero decir que para aprobar este tipo de leyes, la urgencia, es verdad que es importante cambiarla, pero la urgencia es importante, pero para cambiar este tipo de leyes hace falta un Gobierno y hemos estado más de un año sin Gobierno. Por lo tanto, ahí sí también había urgencia de tener un Gobierno para hacer este tipo de cambio de leyes. Por lo tanto, el Partido Socialista no se ha acordado durante un año en ningún ayuntamiento de España, ni en ningún ayuntamiento de España, ni en ningún benalmadense, ni en ningún español. Por eso, en primer lugar, no estamos de acuerdo con la urgencia de la forma que se han traído. Y en segundo lugar, que mirar ahora en el prisma del 2017 al 2011, esta ley, cuando salió, pues la situación de los ayuntamientos era catastrófica. Estaban al punto de… Bueno, muchos ayuntamientos no estaban pagando nóminas, no estaban pagando proveedores, estaban dejando de prestar muchos servicios y, por lo tanto, estas medidas tuvieron que entrar para reordenar las cuentas de los ayuntamientos. No es verdad, como dice esta moción que dice que los ayuntamientos están saneados. Los ayuntamientos no están saneados, porque este ayuntamiento de la madera debe más de 100 millones de euros. ¿Cómo va a estar saneado? Lo que estará equilibrado presupuestariamente, pero saneado no está. Y hay un temimiento que la morosidad todavía es mucho superior. Pero sí estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que hoy día hay que cambiar esta ley, hay que cambiar esta ley porque es verdad que han pasado cinco años y hay que ir adaptándola a la actualidad. Pero tampoco estamos de acuerdo que sea sin normas ni reglas, porque entonces estaríamos otra vez expuestos a que viniera cualquier alcalde de turno en cualquiera de los ocho mil municipios de España y volviera a hacer gastos, como hemos visto en el panorama nacional, que no son congruentes para ayuntamientos. Por lo tanto, creemos que sí, que sí, se debe cambiar la ley, pero siempre con normas y con control. Por eso, sí estamos de acuerdo en que se adapte la ley a la situación actual de 2017 y por ello el Partido Popular va a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nada más? ¿Quieres añadir algo más, Ana Chirma? Sí, hombre, agradecerle, por supuesto, que apoyen la moción, indudablemente. Nos extraña, por un lado, que no apoyen la urgencia cuando sí la finalmente salió aprobado en comisión. En este respecto, lo traemos por urgencia porque, como usted bien ha dicho, es verdad que ha habido un año que no ha habido Gobierno formado, por eso en este momento lo presentamos. Se presentan algunas mociones en el momento que hay Gobierno, que es el momento de presentar las iniciativas que desde los municipios en este caso se quieran llevar a cabo. También, probablemente, habría que hacer incidencia en que no es solamente una moción de Benalmádena, es una moción que a su vez también está apoyada por la Federación Española de Municipios. Por lo tanto, no es solamente ni una iniciativa socialista ni solamente una iniciativa de Benalmádena, es una iniciativa a nivel nacional apoyada por un organismo nacional de colegiación nacional. Y en este sentido, las reglas evidentemente tienen que existir, pero nosotros lo que pedimos con esta moción es una flexibilización para que no cualquier gasto, sino como bien se indica aquí, es el superávit el que se pueda poner en marcha bajo las reglas que se estipule, pero con una flexibilización. Por supuesto, para en este caso, si desde Benalmádena hay que hacer también alguna defensa de los intereses de Benalmádena en particular. A nosotros nos interesa como municipio y como siendo la Administración que estamos más cercanos a los ciudadanos poder dar cabida a las peticiones de los ciudadanos que no son solamente de inversión, son también otra serie de requisitos, vamos, de requisitos, de demanda de los ciudadanos que con ese superávit y la flexibilización de ese uso, de ese superávit podríamos poner en marcha. Esa es la razón de llevarlo ahora y de llevarlo de esta manera. Pues lo que está claro y la urgencia es por la aprobación de los presupuestos generales del Estado, por tratar que haya alguna enmienda en algún sentido que permita a los ayuntamientos que no seamos bancos, que los ayuntamientos, todos, la mayoría, estamos cumpliendo nuestros deberes, tenemos un superávit presupuestario que no podemos invertir si no cumplimos determinados requisitos que nos exige la ley y lo que se pide es flexibilizar. ¿Por qué? Porque además, a la vez que estás invirtiendo, estás generando empleo, estás generando riqueza y tener guardado, como tienen la mitad de los bancos, y le pongo ejemplos de ayuntamientos que tienen más del 75% de su presupuesto guardado en una cuenta sin poder tocarlo, porque no cumple el periodo de medio pago proveedores, porque no cumple la regla de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se trata con esta moción es de aprovechar que ahora se están negociando los presupuestos generales del Estado y dejar un poco de margen a los ayuntamientos para que podamos prestar los servicios que tenemos que prestar y que además podamos hacerlo con solvencia para que repercutan el bienestar de los ciudadanos de nuestro municipio. Así que, sin más, procedemos a la votación. Perdón, señor alcalde. Votos a favor de… Me gustaría hacer una pregunta a la señora secretaria en una cuestión de orden sobre este punto. Vamos a ver, los puntos del orden del día del Pleno son llevados siempre a las comisiones informativas y en la comisión informativa de urbanismo se llevó como moción del Grupo Municipal Socialista y así se… las conclusiones se llevaron así. Entonces, no entiendo el cambio ahora de moción justo aquí en el Pleno porque no se ha votado ni que sea del grupo ni que sea institucional ni que sea del grupo del equipo de gobierno. Entonces, no entiendo. Yo creo que si se aprobó en la comisión informativa de una manera se tiene que traer al Pleno de esa manera y votarla tal cual. Mire usted, como bien ha explicado antes su compañera, no todo se recoge en el acta pero en aquella reunión, en aquella comisión se decidió que se llevaba como equipo de gobierno. No quedó recogido en el acta, se lo ha explicado a la secretaria y simplemente ha sido ese el error y de hecho todas las personas que apoyaron, todos los grupos que apoyaron a esta moción son precisamente los del equipo de gobierno. De todas formas, le dejo la palabra a la señora secretaria. Bueno, como bien dice y se dictaminó en la comisión informativa, así se ha recogido en el orden del día. Es decir, en el orden del día no está como moción institucional ni de equipo de gobierno, está como moción del grupo municipal socialista. Es decir, que esta secretaria no ha modificado la voluntad. Pues procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número 12. Moción y lo voy a leer literal para que no haya lugar a dudas del señor alcalde presidente a la diputación provincial sobre igualdad de trato e inversión para Benalmádena. Debatido suficientemente el asunto, los señores vocales reunidos acuerdan dictaminarlo favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE-Iquerda Unida alternativa por Benalmádena, vecinos por Benalmádena, Costa del Sol, si puede, y no adscrita la señora Almedo y la abstención del Partido Popular. Y, en consecuencia, se acuerda proponer al ayuntamiento pleno lo siguiente. Instar a la diputación provincial y, en su nombre, al presidente Elías Bendodo a compensar a Benalmádena por las subvenciones perdidas y devueltas, cuyo importe asciende a un millón y medio de euros que hemos perdido cada uno de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Muchas gracias. Señora Galán, por favor. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En el año 2013, la Diputación Provincial de Málaga puso en marcha planes de inversión para diferentes municipios de la provincia. Entre ellos, Benalmádena recibió un millón de euros para la remodelación del salón de actos de la Casa de la Cultura y 500.000 euros para la ordenación del paseo marítimo de Torrequebrada. Por diversas circunstancias, el consistorio se vio obligado a primero del mes de julio de 2015 a devolver ambas inversiones en el primer caso por ni siquiera haber comenzado la obra en el plazo previsto y, en el segundo caso, por la incapacidad de finalizarlas en tiempo y forma. Desde entonces, todas las acciones del actual Gobierno Municipal se han encaminado a intentar recuperar esta cantidad, millón y medio de euros para los vecinos y vecinas de Benalmádena, siendo en verano de 2015, tras una visita del presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, cuando se obtuvo el compromiso verbal de resarcir a nuestro municipio en futuros presupuestos del ente supramunicipal y como compensación por la pérdida de ambas subvenciones. Después de aquella reunión, la concejala de Cultura y el alcalde de Benalmádena solicitaron una nueva cita con el presidente de la Diputación, esta vez en dependencias provinciales, manifestando de nuevo la presidencia su predisposición a resarcir a nuestro municipio por el menoscabo sufrido. Los presupuestos de la Diputación Provincial en 2016 fueron aprobados, pero en ellos no existía partida alguna destinada a Benalmádena, más allá de las que por población nos corresponde, sin ningún tipo de trato diferencial o extraordinario por la pérdida en subvenciones que ha sufrido nuestro municipio en los últimos años. Los presupuestos de 2017 están en fase de aprobación, pero seguimos sin noticias al respecto. En sucesivas ocasiones el alcalde ha vuelto a solicitar al presidente de la Diputación Provincial que compensara a nuestro municipio por la pérdida de subvenciones, ya que los ciudadanos de Benalmádena no son culpables de las circunstancias que propiciaron la incapacidad de ejecutar los trabajos de remodelación de la Casa de la Cultura o paseo marítimo de Torrequebrada en tiempo y forma. Y en sucesivas ocasiones en las respuestas figuraban compromisos que finalmente no se han cumplido, ocasionando así un grave perjuicio a Benalmádena. Ahora, además, el Ayuntamiento de Benalmádena ha tenido que pagar a la Diputación Provincial 57.945,21 euros en conceptos de intereses de demora por la no devolución del millón de euros tras la no realización de la obra en plazo y forma. Y es en este equipo de Gobierno los firmantes de esta moción que pedimos, no pedimos un trato de favor por nuestro municipio, ni queremos más ni menos que el resto de localidades de Málaga. Queremos y pedimos lo que consideramos justo. Y es por ello que el Pleno del Ayuntamiento, en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena y de los vecinos y vecinas de nuestra localidad que solicitan instar a la Diputación Provincial y en su nombre al presidente Elías Bendodo a compensar a Benalmádena por las subvenciones perdidas y devueltas, cuyo importe asciende a un millón y medio de euros que hemos perdido cada uno y cada una de las vecinas y vecinos de nuestro municipio. Como dice la moción, no queremos un trato de favor, solamente queremos y además así nos lo hizo saber el presidente de la Diputación en las diferentes visitas en la cual, como dice la moción, yo estuve presente en una de ellas, que de alguna manera se nos resarciría de esta pérdida de un millón y medio de euros que Benalmádena por una mala gestión perdió y compensar de alguna manera esa pérdida con otra subvención en años venideros. Vemos cómo va pasando el tiempo y parece ser que el señor Elías Bendodo se ha olvidado de ese millón y medio de euros que los vecinos y vecinas de Benalmádena han perdido. Por lo tanto, esta moción lo único que pretende es instar al presidente de la Diputación para que tenga en cuenta que Benalmádena perdió un millón y medio de euros y que queremos que al menos se tenga en cuenta alguna subvención que favorezca esa pérdida del millón de euros. Muchas gracias, señora Galán. ¿Alguna intervención? Señor Lara, señor González, señor Lara, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en términos genéricos yo estoy conforme con esta solicitud que se va a realizar. Sabéis que yo en este sentido soy una persona que realmente el dinero lo concede Diputación de Málaga, no lo concede el señor Elías Bendodo, entonces yo hubiera redactado en el sentido de la resolución final de otra manera, a Diputación Provincial solamente, pero bueno, el término genérico es que ese millón y medio de euros en un principio que se ha devuelto que a ver si de alguna manera puede de nuevo revertir al municipio. También hacer la salvedad de que realmente no ha sido un millón y medio de euros, porque el millón de euros efectivamente se ha tenido que devolver en su totalidad, pero el medio millón de euros del paseo marítimo de Torrequebrada se ha tenido que devolver en parte, no en su totalidad. Pero bueno, al fin y al cabo lo que se requiere y se solicita de que se inste a la Diputación Provincial para que ese dinero revierta al municipio de Gran Armadena y nosotros estamos conforme de hacer esa solicitud a la Diputación Provincial de Malga que es la que a su vez en su momento dio esta cantidad de dinero. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor González, por favor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, alcalde. Saludar a los concejales, a todos aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación. señor alcalde, hasta el momento la verdad que el pleno es idílico, es idílico, o sea, la corrección, los contenidos. Le puedo decir que aunque alguna de las cosas que voy a decir en mi exposición no le van a gustar, voy a seguir manteniendo el mismo tono. Respetando a la señora Galán, que en este caso ha sido la que ha leído y la que ha defendido esta moción, tengo que decirle que quien la firma y quien la propone es usted, es el alcalde, por lo tanto, respetando a la señora Galán, insisto, me voy a referir a usted. Empiezo con el cuerpo de la moción y la verdad que me sorprendo bastante. Habla usted de municipios similares, tengo aquí datos de municipios similares en cuanto a localización y en cuanto a proyectos y en cuanto a población. Insiste con la deuda, entre comillas, del millón de euros de la Casa de la Cultura, insiste con los 500.000 euros, habla del 15, intenta recuperar esa cantidad, la visita del presidente, resarcir una vez, compensar otra vez, resarcir otra vez, ningún trato diferencial, resarcir otra vez. Con respecto a la deuda de 57.900 euros, efectivamente, no es una decisión política, además depende de mi delegación, de la delegación de Cultura, simplemente un trámite administrativo obligado, que tiene su curso y su contenido con motivo de la deuda existente. Luego, poner por delante a los vecinos y vecinas de Benalmádena, yo creo que aquí se tiene que ser valiente, es decir, yo como alcalde, no ponga usted, no se parapete en los vecinos y vecinas de Benalmádena, que han perdido ese millón y medio de euros. Le voy a decir en qué cambia otros municipios con respecto a su papel y su gestión. Marbella, gobierno del Partido Socialista Obrero Español. La actitud del alcalde ha permitido que en el 2016, la actitud del alcalde, que no tiene nada que ver con la presentación de una moción con este contenido, la actitud del alcalde ha permitido que la inversión para Marbella en el 2016 por parte de la Diputación sea de 2.670.000 euros. En el 2015, una subvención de 2.159.000 euros, es decir, cerca de 5 millones de euros en dos años. Torremolinos, gobierno del Partido Socialista también. Pues Torremolinos, en el 2016, la inversión de 1.180.000 y en el 2015 de 1.020.000. Diferentes planes han faltado, mercados. Ayer el presidente tuvo ocasión de invitarle a Mónaga que tuviéramos un mercado y usted lo aceptó de buen grado. Vélez Málaga, me voy a otra cosa, pero me voy a un municipio también gobernado por el Partido Socialista y con características similares. Subvención del 2016, 1.608.000 euros y en el 2015, 1.753.000 euros. Efectivamente, hay una diferencia abismal, pero hay una diferencia abismal porque la actitud de estos alcaldes de su partido, Partido Socialista, es diferente a la suya. Los alcaldes de estos municipios no presentan este tipo de mociones. Hacen, por ejemplo, lo que pasó ayer. Nos sentamos en una mesa, en este caso, su concejal de obra, con usted y yo y el presidente de la Diputación. Ayer, por ejemplo, usted invitó a su casa, a esta casa, al presidente de la Diputación y luego tuvimos ocasión de ir a la Avenida El Chorrillo y luego al Senda Litoral, Fungirola Benalmádena. Creo recordar que usted presentó con el señor Ramundo una de las obras, me parece, que fue la Avenida El Chorrillo en prensa, sin contar con la presencia de la institución que paga casi toda la obra. Creo recordar, usted me corrige si me equivoco, un mínimo de diferencia institucional. Aquí estamos... La cortesía no se puede perder en la vida. También le puedo decir que efectivamente yo le voy a dar un consejo que no es una amenaza, interprételo bien. Yo creo que sigue el ejemplo de estos alcaldes también, que son del Partido Socialista y de municipios parecidos al suyo, que siga su ejemplo y que hable con ellos porque yo estoy seguro de que conseguirá muchas más inversiones. Por lo tanto, mi consejo, que no me amenaza, pues estaremos obligados a votar en contra de esta moción es que la retire. Muchas gracias. El señor González se ha dirigido al señor alcalde, pero como yo también soy partícipe en la moción, puesto que estuve presente en una de las visitas a la Diputación Provincial, pues mire, en esa reunión que mantuvimos con el presidente de la Diputación, el señor Elías Bendodo, en esa reunión, o bien sus palabras son totalmente vacías, se nos dijo, por eso se le hace ahora esta moción, si no, no tendría sentido, se nos dijo que se nos iba a resarcir de alguna manera por la mala gestión que su mismo partido y lo admitía en esa reunión, que su mismo partido había tenido en Benalmádena. Lo único que ocurre, señor González, y usted mismo lo admitió en otra reunión mantenida con usted, es que ustedes no iban a ir en contra de los intereses de su propio partido aquí, en Benalmádena. Y por eso, los vecinos y vecinas de Benalmádena se tienen que aguantar con la pérdida del millón y medio de euros, porque ustedes no van a ir en contra del Partido Popular en Benalmádena. Y esa es la cuestión. Voy a responder por alusiones. Bueno, termino usted si quiere. Seguramente, alcalde. Yo creo que, señora Galán, respetándola, por supuesto, yo creo que ese no es el camino. Y también le voy a decir una cosa, un detalle económico solo, un detalle económico. La legislatura 2007-2011 que no gobernaba el Partido Popular, en diputación, gobernaba, creo que era, el Partido Socialista Izquierda Unida. En cuatro años, Benalmádena recibió 114.230 euros. Simplemente un detalle. Bueno, creo, señor González, que usted confunde conceptos. Porque usted me dice que el señor Bendodo, representando a la diputación provincial, vino a mi casa. No vino a mi casa, vino a la casa de todos los benalmadenses, que es la casa consistorial. Creo que el que pide el millón y medio de euros no soy yo. Yo represento a los vecinos y vecinas de Benalmádena. Y hoy lo que defendemos en este pleno son los intereses de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Al señor Bendodo, al cual respeto y admiro en su trabajo, en su profesionalidad y en cómo hacen las cosas, aunque no comparta muchos de los ideales que él defiende, nos ofreció aquí hace un año y medio compensarnos. Y yo tengo que defender los derechos y los intereses de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Y si pasado un año y medio el señor Bendodo no ha cumplido su palabra, tengo que recordárselo. Y ya se lo he recordado en despachos, se lo he recordado en reuniones informales, se lo he recordado en un montón de espacios comunes que hemos tenido. Y siempre es la misma respuesta. Lo haremos, lo haremos, lo haremos. Hoy, además, me levanto leyendo en prensa cómo la Diputación de Málaga ha invertido en Benalmádena cuatro millones y medio de euros en los últimos años. De esos cuatro millones y medio de euros están contando el millón y medio este que jamás ha llegado a Benalmádena. Pero, es más, creo que, sin entrar en valoraciones políticas, lo que aquí defendemos hoy única y exclusivamente es pedirle a Diputación que tenga ese trato que no sea discriminatorio para Benalmádena, que sea justo, al igual que ha habido con otros municipios. Entonces, ustedes decidan si están del lado de los vecinos y vecinas de Benalmádena o si van a defender los intereses de la Diputación Provincial. Es así de sencillo. Así que, sin más, vamos a proceder a la votación y que cada uno vote en conciencia lo que quiere defender los intereses de Benalmádena o los intereses de la Diputación Provincial. Venga, votos a favor de la moción de pedir a la Diputación Provincial de Málaga que cumpla sus compromisos y no discrimina a Benalmádena respecto a la concesión de subvenciones. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Era más fácil abstenerse, señor González, que además votar en contra. Pero bueno. Punto número 13. Moción institucional referente a fondos buitres y alquileres sociales y la problemática que conlleva el plazo estipulado para gestionar resoluciones. Perdón, señor alcalde. Aquí tengo la misma duda que tenía antes. En la comisión se habló de que tenemos que aprobar en pleno que fuera institucional porque faltaban los compañeros, algunos compañeros del equipo de gobierno y no se podía decidir en la comisión de que fuera institucional. Entonces, ¿tenemos que votar que primero que sea institucional o cómo? Vamos a votar que sea institucional. Se ha recogido así en el horno del día. Creo que se le preguntó a los compañeros, pero no está recogido, no se le preguntó después, lo que pasa es que no está recogido en el acta. Ocurre igual que en la situación anterior. Sí, pero la secretaria de la comisión nos dijo que no se le podía avisar ni por teléfono y como no estaban presentes en el momento de la comisión no se podía llegar a ese acuerdo. No se preocupe usted que lo solucionamos rápido. ¿Votos a favor de que esta moción sea institucional? Pues ya es institucional. Y ahora, señor García, puede usted proceder… Perdón, el dictamen de la comisión lo tiene que ver la señora secretaria. Sí. La comisión por unanimidad dictamina favorablemente la anterior moción proponiendo al pleno de la corporación su aprobación apuntando a la posibilidad de que se llegue a aprobar con carácter institucional una vez se cuente en su caso con el voto favorable de los concejales no adscritos de la corporación que no han asistido a la comisión. Señor García, por favor. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los grupos por el apoyo a nuestra moción. En segundo lugar, dar las gracias a las plataformas ciudadanas, especialmente a la plataforma de afectados por la hipoteca y aprovechando que hay compañeras aquí presentes, decirles que podéis utilizar la herramienta de cambio de Podemos Benalmádena cuando queráis. Está, como siempre, a vuestra disposición. Paso a leer la moción. Entendemos por fondo buitre un fondo de capital riesgo o fondo de inversión libre que se invierte en deuda pública. de entidades bancarias o de empresas. El modus operandi de este tipo de inversiones consiste en comprar deuda, bien sea procedente de préstamos hipotecarios o personales, tarjetas de crédito, descubiertos en cuenta, facturas impagadas u otros tipos, principalmente a las entidades bancarias, para así obtener estas liquidez inmediata. Esta deuda es comprada en paquetes de gran volumen, tanto de operaciones como de euros u otras divisas, por lo que se obtienen importantes descuentos, quitas sobre el valor nominal, llegando, en la mayoría de los casos, a adquirirse por valores del 3%, del 5% o del 10%, para luego litigar o presionar al deudor por el pago del 100% de la deuda y no por el valor que la adquirieron. Son deudas que de alguna manera ya hemos pagado todas y todos los españoles con el rescate a la banca y aún así las entidades bancarias hacen negocio vendiéndoselas a estos fondos de inversión y estos a su vez hacen negocio de las desgracias de la gente rozando en muchos casos el acoso y la extorsión. En su práctica diaria de reclamar las deudas que han adquirido con llamadas telefónicas constantes a cualquier hora del día incluso a familiares y vecinos y vecinas. En otras palabras mediante la especulación financiera los fondos buitres compran títulos de deuda a entidades bancarias y otras a precio muy bajo para luego reclamar indebidamente la totalidad del valor inicial de la deuda ya que en muchas ocasiones los fondos buitres no recurren a la reclamación judicial de la deuda para evitar que si el deudor tiene conocimiento del artículo 1535 del código civil se aplique. Este artículo dice vendiéndose un crédito litigioso al deudor tendrá derecho a extinguirlo reembolsando al cesionario el precio que pagó las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar su derecho dentro de nueve días contados desde que el cesionario le reclame el pago. ¿De qué modo afecta esto al deudor? Afecta a su capacidad de ejercer el derecho de retracto de manera que cuando el fondo buitres le extingue el pago de la deuda la persona dispone de un plazo muy breve para pagarla y no por el importe que se le exige sino por el importe por el que el fondo buitre la ha comprado a la entidad bancaria más los gastos de la transacción. Por lo tanto el deudor puede liberarse de una deuda por una cantidad muy inferior a la que se le reclama ya que la verdadera cantidad exigible es la abonada por el fondo buitre en su día a la entidad bancaria o a quien se la comprase. Pero el plazo disponible es muy corto para el deudor más bien más aún si tenemos en cuenta la posibilidad de la situación de vulnerabilidad que éste puede estar viviendo y no poder actuar a tiempo la hace perder este derecho y esta oportunidad de restablecer su vida. En muchos casos el fondo buitre no da a conocer oficialmente que ha adquirido la deuda y por lo tanto no hay manera de poder saldarla por el valor que se compró al no ejercer la acción judicial que lo posibilite y permanecer reclamándola en la sombra. Además se ocultan los valores de adquisición de la deuda alegando en ocasiones que el haber sido comprada en paquete de gran volumen no se ha fraccionado el valor de cada una de las adquisiciones lo cual supone una barrera más de opacidad que se pone al deudor para conocer el importe por el que compraron su deuda siendo las entidades bancarias cómplices de esta opacidad y mala praxis. El plazo actual del nueve días es insuficiente para proporcionar al deudor el margen de maniobra necesario y poder ejercer así su derecho por lo que debería ampliarse a un margen de treinta días hasta sesenta días tiempo que según indican diferentes entidades financieras consultadas se considera imprescindible para proceder a estudiar y conceder cualquier tipo de financiación. Este tiempo es también necesario para pedir la protección a la justicia gratuita cuyo plazo de respuesta mediante notificación si finalmente se concede es de un mínimo de quince días y en caso de que esta ayuda sea denegada por primera vez el tiempo que requiera el recurso y la aprobación posterior contaría más de un mes llegando incluso a los sesenta días. Así como es primordial en los procesos mercantiles que las empresas cuenten con un margen para estudiar valorar y dar una respuesta a sus clientes es lógico que los deudores dispongan de tiempo para gestionar tramitar sus soluciones ante una situación como esta. Es por ello que se solicita como necesidad imperativa y urgente que se modifique este punto ya que el deudor tan solo dispone de un plazo de nueve días para ejercer el derecho de retracto plazo a la vista de lo expuesto totalmente insuficiente puesto que no habrá obtenido respuesta de financiación alguna y además si quisiera dispondría de un abogado o abogada quedando así en muchas ocasiones sin defenso y sin medios para poder ejercer su derecho. Existe una gran opacidad en cuanto a los valores por los que fueron adquiridos por los fondos buitres de invención cada una de las deudas individuales en el caso de que éstas hayan sido adquiridas en paquetes enteros sin haber determinado un valor unitario por deuda debe aplicarse una regla de proporcionalidad entre el importe de todas las deudas y el valor total de comprar la deuda de forma que el valor resultante servirá de coeficiente multiplicador por un euro y éste se aplicará luego sobre cada una de las deudas individualmente. Hay un ejemplo pero bueno lo voy a resumir simplemente estos fondos buitres lo que hacen es comprar a precio de saldo deuda y reclamar a precio de temporada alta a los ciudadanos y ciudadanas que tienen este tipo de problemas y el plazo de nueve días es insuficiente para ejercer su derecho de defensa. Las circunstancias excepcionales que atraviesan nuestro país motivadas por la crisis económica y financiera en las que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual encuentran dificultades para hacer frente a sus obligaciones exigen la adopción de medidas que en diferentes formas contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios. Hay que tener muy presente el drama social que supone para cada una de las personas o familias que se encuentran en dificultades para atender sus pagos la posibilidad que debido a esta situación puedan sufrir un incremento de sus deudas o llegar a perder su vivienda habitual. El esfuerzo colectivo que están llevando a cabo los ciudadanos de nuestro país con el fin de superar de manera conjunta la situación de dificultad que atravesamos requiere que del mismo modo y desde todos los sectores se continúen adoptando medidas para garantizar que ningún ciudadano o ciudadana sea conducido a una situación de exclusión social. Con este fin es necesario profundizar en las líneas que se han ido desarrollando en los últimos tiempos para perfeccionar y reforzar el marco de protección a los deudores que a causa de tales circunstancias excepcionales han visto alterada su situación económica económica o patrimonial y se han encontrado en una situación en que se hace necesaria dicha protección. Protección como la que se solicita en la presente moción facilitando un plazo suficiente para realizar las gestiones necesarias al ejercer su derecho de retracto ante la adquisición y cancelación de deuda tal y como lo hizo en su día el Fondo Buitre de Inversión y que ofrezca la posibilidad al deudor de restablecer su vida y evitar males mayores. La ley 24 barra 2015 de 29 de julio de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética dice las Administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el adecuado realojamiento de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía del realojamiento debe acordarlo la generalidad con la Administración local para los casos que las mesas de valoración que regula la sesión cuarta del decreto 75 barra 2014 de 27 de mayo del plan para el derecho a la vivienda tramiten como emergencias económicas y sociales en todos los procedimientos de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler que estén en trámite de subsanación o de ejecución en el momento de entrada en vigor de la presente ley que tengan por objeto vivienda de propiedad de las personas jurídicas a las que se refieren las letras anteriores el demandante o ejecutante tiene la obligación de ofrecer antes de adquirir el dominio de la vivienda un alquiler social en los términos establecidos se encomienda al gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de vivienda propiedad de las entidades de crédito destinada a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario cuando concurran circunstancias previstas en el artículo 1 de esta ley este fondo social de vivienda tendrá por objeto facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban el ámbito de cobertura del fondo social de vivienda se podrá ampliar a personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las previstas en el artículo 1 de esta ley un 5% de las viviendas que integren el fondo se podrán destinar a personas que siendo propietarias de su vivienda habitual y reuniendo las circunstancias previstas en los apartados anteriores hayan sido desalojadas por impago de préstamos no hipotecarios sabiendo esto la entidad estudiando la situación de cada familia está obligada de dar un alquiler social a aquellas familias que cumplan con los requisitos establecidos elaborando para ello un contrato de arrendamiento que tendrá de duración de dos años prorrogable por uno más si dichos requisitos siguen cumpliéndose los contratos de arrendamiento por alquiler social deben ampliarse un mínimo de cinco años tal y como recoge la ley de arrendamientos urbanos ya que si todos los alquileres de España son regidos por dicha ley es de recibo que se aplique en los mismos plazos para que las distintas familias puedan tener un margen de maniobra que les permita encontrar alternativa habitacional y reparación moral de la pérdida de su vivienda por desahucio con el fin de que se cumpla el artículo 47 de la constitución española por todo ello costa del sol si puede someta a consideración del pleno municipal la adopción de los siguientes acuerdos instar al gobierno de España a que se modifique el plazo para ejercer el derecho de retracto de forma que este comprenda un periodo mínimo de 30 días y máximo de 60 días a contar desde la fecha en que comuniquen al deudor el importe por el que se vendió cuando exista la venta por parte de la entidad prestataria a un fondo buitre y este se encuentre en proceso de litigio instar al gobierno de España a que se amplíe el contrato de alquiler social a aquellas familias a las que se le ha concedido si continúan en situación de exclusión social hasta un periodo mínimo de cinco años consecutivos para ofrecer la posibilidad de encontrar alternativa habitacional y evitar la precariedad instar al gobierno de España a que dada la opacidad de los valores de compra haya transparencia en cuanto a los valores por los que fueron adquiridas cada una de las deudas individuales por los fondos buitres de inversión muchas gracias solo una puntualización señor García donde pone usted Costa del Sol si puede somete tenemos que cambiarlo por Ayuntamiento de Benalmádena cambiarlo es lo único que coste en el acta porque al hacerle institucional es el Ayuntamiento de Benalmádena quien solicita vale pues alguna intervención señora García señora Galán señora Sherman señora García por favor buenos días de nuevo efectivamente nuestro grupo justifica el voto afirmativo y positivo apoyando la moción que presenta nuestro compañero independientemente de quien venga no somos ni sectarios ni nos importa de quien vengan las propuestas siempre que esas propuestas sean justas y puedan ayudar a los benalmadenses y efectivamente en este caso en este caso es de justicia que se tenga que se tenga transparencia a la hora de la compra de esos fondos que sean transparentes todas las acciones que se realicen tanto por los inversores como por la banca y que siempre sean los vecinos las personas que se vean afectadas en esa situación las que puedan beneficiarse con toda claridad de esas de esas acciones y efectivamente el tiempo que se establece en el código civil es un tiempo corto es un tiempo pequeño para poder ejercitar ese derecho de retracto y eso que con los avances tecnológicos y la forma en que la administración de justicia telemática va funcionando todos los plazos van acortándose pero es cierto que es muy poco tiempo sobre todo cuando esas entidades bancarias te remiten a más de 30 días para recopilar la documentación y estudiar la documentación por eso el voto del Partido Popular es afirmativo por coherencia y sin sectarismos porque beneficia a aquellas personas que se encuentran en una situación totalmente injusta muchas gracias gracias señora García señora Galán por favor bueno el grupo de izquierda unida igualmente hace suya la moción presentada por nuestros compañeros como no podía ser de otra manera pero además me alegro enormemente que el Partido Popular apoye esta moción ya que ustedes tienen más manos derechas con el gobierno de la nación estoy segura de que le harán llegar le harán llegar que estas medidas que se piden en la moción se adopten porque suponen una pequeña protección a los más desfavorecidos como ya decía la moción hacer negocio con las desgracias de la gente es muy triste y es lo que ha estado ocurriendo y está ocurriendo en nuestro país por lo tanto estoy segura de que le pedirán que en lugar de que existan medidas que protejan la especulación como es lo que ahora mismo existe con estos fondos buitres pues que tomen medidas que protejan a los más débiles y a la población más vulnerable y que está padeciendo sobre todo los efectos de la crisis por lo tanto no solamente alegrarme que esta sea una moción institucional sino que estoy segura que le harán llegar al gobierno de la nación todas estas propuestas que se han hecho desde el pleno del ayuntamiento de Benalmádena muchas gracias señora Galán señora Sherman sí bueno nosotros desde el grupo socialista también por supuesto como no podía ser de otra manera también apoyamos esta moción que presentaron y estamos contentos de que se haya hecho lógicamente se haya aprobado por unanimidad y consigamos que se haga institucional nosotros siempre estamos por la igualdad de oportunidades y yo sí quisiera hacer y leer una pequeña un pequeño artículo de la constitución que se menciona en la moción pero que creo que es importante recordarlo aunque hay tantas personas que ya lo conocen que es ese artículo 47 en el que se dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecirán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación de nuevo abundar en que el gobierno no debe estar en ningún momento en la especulación de ningún derecho de ningún ciudadano y es por eso que apoyamos la moción y de nuevo nos alegramos de que se haga institucional muy bien pues sin demás intervenciones procedemos a la votación votos a favor de la moción pues unanimidad muchas gracias a todos por favor hay que mantener el orden en la sala vale gracias antes de pasar a los ruegos y preguntas de los distintos grupos municipales ¿existe algún asunto de urgencia que haya que tratar? no pues pasamos al punto número 14 que es el ruego del grupo vecino por Benalmádena referente a mantener una reunión con vecinos y empresarios de calle avenida del chorrillo para explicar plazo de ejecución y regulación de tráfico por obras gracias de nuevo señor alcalde pues comerciante y empresario de vecinos de la zona de avenida del chorrillo nos trasladan que se está escuchando que en un principio se iban a iniciar las obras en la misma el 23 de enero como posible comienzo de ejecución pero en ningún momento tenía constancia fehaciente de estos vecinos ni comunicado alguno por parte de este ayuntamiento ni de su equipo de gobierno al respecto sabemos a día de hoy que efectivamente ya se ha emitido un comunicado a fecha 1 de febrero de que se van a iniciar lo que son las obras sabemos también que mañana viernes se va a tener una reunión a las 11 de la mañana pero también yo quería hoy atraer esto de que se mantuviese una reunión con estos vecinos y con estos empresarios para explicar los plazos de ejecución de dicha actuación y cómo se va a regular el tráfico en la misma y en el periodo que se va a ejecutar esta obra gracias muchas gracias señor Lara señor Ramundo sí vamos a ver antes que nada quiero comentar que si bien inicialmente nuestra intención era comenzar las obras el día 23 de enero por cuestiones burocráticas ha sido imposible comenzar el lunes de esta semana por lo que el próximo día lunes 30 de enero se comenzarán con los trabajos preliminares de colocación de vallas semáforos de obra y demás tareas de señalización en cuanto a la información que se le brinda a los vecinos quiero remarcar que tanto desde la empresa contratista pavimentaciones morales como desde el mismo ayuntamiento se ha informado y se está informando constantemente a los vecinos y comerciantes afectados en relación al comienzo de las obras incluso desde la concejalía de comercio se está programando una reunión con los representantes vecinales para este viernes con el objeto de volver a comunicarles detalles de las obras plazo de ejecución gestión de desvío de tráfico programación de ejecución de los trabajos etcétera etcétera y desde ya usted como vecino afectado queda invitado a esa reunión muchas gracias punto número 15 pregunta y ruego del grupo vecino por verano almadena referente a actuaciones de la empresa FCC adjudicataria de servicio de parques y jardines del municipio con los trabajadores el pasado mes de diciembre puse en conocimiento de este equipo de gobierno unas actuaciones habituales y temporales que la empresa FCC adjudicataria del servicio de mantenimiento y reposición de parques y jardines de este municipio está haciendo con diversos trabajadores adscritos al centro de trabajo de verano madena los cuales son trasladados a otro centro de trabajo no solo cuatro o cinco días sino hasta dos semanas y que ahora parece que quieren trasladar a algunos hacia la zona de Cádiz que creo que por medio de prensa se ha comunicado de que esto ha sido paralizado o por lo menos me han trasladado a eso tenemos conocimiento que los sindicatos han acudido al SERCLA para que se cumpla el acuerdo alcanzado hace casi un año de mantener estos puestos de trabajo y que los trabajadores no se han trasladado a otros municipios e inclusive nos comunican que tienen previsto realizar movilizaciones para solicitar su cumplimiento como sí vimos este lunes pasado ante la situación que se está planteando y en previsión del camino en el que todo esto puede desembocar pregunto si este equipo de gobierno está formando parte activa y es conocedor de todos los pasos que se están produciendo al respecto si se va a intermediar con los responsables de este ayuntamiento para que se cumpla lo pactado en febrero del año 2016 de respetar los puestos de trabajo y si unó movilidad a otros municipios cuál es la postura que se va a tomar por parte de este equipo de gobierno para preservar no solo los intereses de este ayuntamiento y para que se cumpla dicho pliego sino también para preservar los puestos de trabajo subrogados inicialmente por esta empresa adjudicataria FCC si el pliego de mantenimiento y de reposición de la zona ajardinada era para conservar y rehabilitar esas zonas licitadas creen ustedes que la zona motivo de esta licitación está en tan buen estado de conservación y mantenimiento como para poder prescindir de este personal el cual se está prescindiendo no ven ustedes argumentos suficientes con la imagen de nuestra zona ajardinada para exigir que no se prescinda del personal subrogado ni mucho menos que se destine este personal a otros municipios dentro de la supervisión que tiene que hacer el responsable designado por este equipo de gobierno entre otros en ese pliego en el artículo número 13 nos dice que se debe de velar y vigilar por el cumplimiento de conservación y rehabilitación de dichas zonas licitadas que se desglosa en ese informe al respecto también por todo ello ruego que nos mantenga informado sobre las actuaciones que por parte de este ayuntamiento se está llevando o se pueda llevar a cabo al respecto ante el cumplimiento del pliego de licitación de mantenimiento y reposición de estas zonas ajardinadas y la preocupación de dichos puestos de trabajo y su desplazamiento hacia la zona del municipio también quiero anexar a esto que dentro del pliego viene que en ningún caso se dedicará el personal adscrito a la contrata a realizar trabajos no pertinentes a los incluidos al mantenimiento del pliego y no ordenado excepcionalmente por el responsable del contrato que por favor se revise ese pliego gracias muchas gracias señor Lara señor Villazón por favor si bueno te contesto bueno en primer lugar me parece que la comparación entre el traslado que hablamos de 4 o 5 días una semana a Málaga y el traslado a Cádiz no es lo mismo ni similar es decir nosotros podemos estar medio de acuerdo de Cádiz pero en ningún caso vamos a estar de acuerdo con el traslado a Cádiz sobre si está formando parte activa está formando parte activa totalmente porque está en el medio del problema tú sabes que las movilizaciones vieron vinieron por el traslado de estas 3 personas a Cádiz y por la expulsión de un trabajador por motivos de comportamiento y fíjate si fuimos parte activa que aún entendiendo que el comportamiento de este trabajador no era el más adecuado viendo el historial que él tenía viendo que él estaba pasando por unos problemas personales actuales intermediamos con la empresa para que volvieran a readmitir y le han readmitido hemos intermediado con la empresa para que esto para que el desplazamiento a Cádiz se anulara y se ha anulado nuestra posición va a ser siempre la misma y la que ha sido la desde el principio defender los puestos de trabajo que hay defender los derechos de los trabajadores y instalar a la concesionaria para que cumpla lo que hay en el pliego y mantenga los jardines lo mejor posible o lo mejor posible no que los mantenga como los debe mantener y como recoge el pliego esa es la posición del ayuntamiento la que hemos tenido desde el principio y la que vamos a seguir teniendo y la que creo que hemos demostrado en este problema que ha habido ahora lo de que si va a intermediar ya te he dicho no que va a intermediar sino que hemos intermediado la postura que va a tomar tú mismo te lo dices en la pregunta ¿qué postura va a tomar? pues preservar los intereses del ayuntamiento y preservar los puestos de trabajo de los trabajadores y si el pliego de mantenimiento dices el personal yo en eso estoy de acuerdo el problema es que el pliego recoge un millón trescientos mil euros para personal y un millón trescientos mil euros dividido entre lo que cobre cada personal sale un número de trabajadores lo que nosotros tenemos que intentar es de alguna manera ampliar o ver alguna posibilidad de poder incrementar con un pliego nuevo con lo que sea más dinero para poder intentar solucionar el problema de los trabajadores pero un millón trescientos dividido entre veinticinco mil euros que puede costar cada trabajador o veinticuatro salen x trabajadores eso así de simple no tiene más vuelta tú que que llevas esos temas me imagino que me entenderás perfectamente lo que te estoy diciendo otra cosa es que nosotros tengamos que intentar que haya más trabajadores o que la forma de llevar el trabajo sea distinta porque la realidad es que los jardines no están en las condiciones que deberían estar o porque haya pocos trabajadores o porque la forma de llevar el servicio a lo mejor no sea la adecuada pero algo hay que hacer en eso estoy de acuerdo contigo respecto a lo del técnico vamos el técnico lo informa el técnico está en contacto conmigo y ve la misma problemática porque estamos viendo que estamos viendo todos por eso se ha dicho una de las cosas que se ha dicho a la empresa es que vamos a ver que vamos a exigir ya seriamente y rígidamente que se cumpla el piego porque tendremos que los jardines este año no han estado como deberían estar muchas gracias señor Villazón punto número 16 ruego del grupo vecino Provera Almadena sobre señalización horizontal y otras actuaciones en calle Manuel Gambero a la altura de calle Las Flores esto ya es una reivindicación que traje eso ha sido en plenaria el pasado mes de noviembre de 2015 en febrero del año 2016 de señalizar lo que es calle Velarde a la altura de calle Manuel Gambero por falta de señalización horizontal que se proceda a la misma también en ese cruce también la zona de estacionamiento de calle Velarde en su totalidad los pasos de cebra la señalética en calle Las Flores y calle Manuel Gambero donde en su momento se nos contestó que se iba a pintar algo se ha pintado pero todavía existe controversia en diversas señales porque por un lado existe un stop por otro un ceda de paso y por todo ello ruego que se agilicen los trámites oportunos para señalizar la zona correctamente sobre todo en el tramo calle Manuel Gambero a la altura calle Las Flores porque existe controversia en las señales horizontales existentes se ha pintado el ceda de paso entre calle Velarde y calle Manuel Gambero y se ha señalizado la zona de aparcamiento existente a lo largo de calle Velarde gracias muchas gracias señor Marín por favor muy buenas de nuevo a todos y a todas señor Lara como bien dice en dos ocasiones usted aquí en este pleno me instó a tomar medidas le pedí disculpas en el mes de febrero porque no se había realizado pero después sí se hicieron como usted bien ha destacado varias actuaciones se pusieron se sacaron un poco las señales de ceda de paso le comento que la policía local tras su pregunta me dice que prevalece el stop sobre el ceda de paso no obstante se va a volver a hacer otro estudio en la confluencia de calle Las Flores con Manuel Gambero porque donde más se había realizado todo el tema de señalización y refuerzo había sido en el cruce inferior en el de Velarde con Manuel Gambero en ese me dicen que lo que hay es vamos que a juicio de ellos al juicio técnico no hay ninguna medida más que tomar puesto que se sacó el ceda de paso que viene de la parte alta de calle Las Flores se sacó unos centímetros se repintó los pasos de cebra que efectivamente no estaban se pusieron dos la línea amarilla que también había desaparecido con el asfaltado se ejecutó y luego quedaba el tramo en la calle Manuel Gambero hasta calle Las Flores en la cual ahí si se puso también tanto el ceda al paso como el stop también se sacaron unos centímetros más no obstante le digo que este ruego se va a atender de nuevo y se le instará a la policía pues para que emita el informe pertinente y si es así se trasladará a servicios operativos para que ejecute el trabajo así que muchas gracias en cuanto al aparcamiento ahí también se hizo la señal estaba la habían dado con fuego o con algo se restituyó también se pintó levemente en el suelo pero lo que sí se hará será remarcarlo mucho más y así se hará a usted muchas gracias punto número 17 preguntas y ruego del grupo vecino por Benalmádena sobre situación de deterioro en Parque Andrade vecino y visitante del Parque Antonio Andrade nos trasladan la preocupación por la situación en la cual se encuentra el mismo debido al deterioro continuo que de sus papeleras y la insuficiencia y falta de sustitución de luminarias y además también denota la falta de presencia policial en la misma a todo ello se le añade que en el único paso de patrones elevados sobre calle Medina Zahara que enlaza el Parque Antonio Andrade y la zona de locales comerciales se han producido varios incidentes hasta el momento sin consecuencias sobre todo por la falta de señal ética que advierta la existencia de dicho paso por todo ello pregunto si se va a realizar por parte de la Consejería correspondiente una renovación o sustitución de mobiliario roto o defectuoso de la zona como pueden ser las papeleras si se pretende realizar alguna actuación para sustituir e incrementar la zona de luminarias ya que hay muchas bombillas sin luz ante las continuas y constantes incidencias que sobre las zonas se están produciendo si se podría incrementar la asiduidad de la vigilancia de la policía local sobre esa zona si se podría también solicitar por parte del departamento correspondiente la colocación de señal ética que advierta la existencia de este paso de patones elevados y por todo ello también ruego que se conserve mantenga y controle este espacio que desde su apertura ha sufrido fruto de diversas y contrastes incidentes que a su vez también hace que los vecinos y las personas que quieren disfrutar de dicha zona no encuentren la seguridad suficiente para poderlo hacer y en general dar vida a este gran espacio que tenemos en nuestro municipio gracias muchas gracias a responder los distintos concejales señor Rodríguez bueno Juan Antonio lo que me toca a mí es el tema de las papeleras ahí hay 20 papeleras y hay que decir que ahí el tema es de actos vandálicos porque están descolgadas la gran mayoría y algunas están bolladas ya hemos pasado a arreglarlo y ya están arregladas referente al tema de las luminarias decirte que tengo un informe del encargado de electricidad y dice que es cierto que en la columna de 7 metros había dos lámparas apagadas y en la calle Medinazar al lado del Kioco había otras dos ya desde el día 25 están arregladas muchas gracias señor Jiménez por favor sí bueno en el punto cuarto que es para el tema de la señalización del paso de peatones aceptamos el ruego y ya lo pondremos en marcha para que se haga la colocación decirte también por otro lado que indistintamente a estos puntos que ya se tienen en cuenta de que se ha realizado también una petición por parte de los oficinos de Medinazar sobre la parada autobús que hay allí que como bien sabe está ocupada por zona azul y se va a restituir y se va a quitar dos plazas para hacer una ampliación de acerado con idea de que las personas con movilidad reducida puedan acceder a dicho autobús sin la molestia de estos vehículos y con respecto al tema de la iluminación desde la delegación de comercio hemos recibido por parte de la Junta de Andalucía una posibilidad de subvención en la cual contempla una de ellas iluminación y nosotros hemos propuesto en esta subvención que hemos solicitado la iluminación de la zona de Medinazar porque entendemos igual que vosotros que necesita porque es una zona muy comercial y que necesita de un impulso por parte de esta delegación y que en ello vamos a trabajar para darle mayor seguridad que en la iluminación lo que cuenta sobre todo así que estamos en ello Muchas gracias señor Jiménez señor Marín por parte de la policía local pues como usted una de las necesidades que se expresaron en el seno del equipo de gobierno era aumentar la iluminación eso se va a poner como lo han explicado mis compañeros se va a solucionar por otro lado la policía local está realizando visitas frecuentes se habla con parques y jardines también para ver la posibilidad de los los aparatos de ejercicios biosaludables trasladarlos a otros puntos del municipio y así se va a hacer y así de esta manera los chicos los jóvenes que están realizando ejercicios de pancuro se irán a otras zonas del municipio donde acarren menos molestias y que no sea tampoco un foco donde se haga un efecto de llamada pues por otros colectivos pues que su intención no es hacer ejercicio sino hacer un poco el vándalo así de esa manera también lo podrá controlar un poco mejor la policía local le reitero también que hemos tenido encuentros con varios vecinos de allí de la zona y tras recoger todas estas necesidades se están poniendo en práctica poco a poco todas estas soluciones y esperamos que de aquí a unos meses pues todo haya recobrado la normalidad al mismo tiempo quiero reseñar que por parte de la policía local se levantaron varias actas de inflación por consumo de sustancias ilegales en la vía en la vía pública y se dio traslado a la subdelegación del gobierno para la pertinente sanción ¿de acuerdo? muchas gracias muchas gracias punto número 18 preguntas y ruego del grupo vecino por Benormadena sobre varios aspectos de la fiesta de carnaval en febrero de 2016 trasladé a la correspondiente sesión plenaria el malestar de mis vecinos de Benormadena Pueblo por la elaboración planteamiento y enfoque de la fiesta de carnaval en este núcleo sobre todo porque este equipo de gobierno a través de su concejalía correspondiente decidió eliminar la tradicional fiesta que se hacía de recorrido de pasacalle a través de ella y que insistimos aquí en sesión plenaria que después de ese recorrido de pasacalle se hiciese esa fiesta cosa que en ningún momento se nos hizo caso y se nos aceptó ante la próxima celebración de los actos que contempla la fiesta de carnaval de Benormadena pregunto ¿cuál es el planteamiento por parte de la concejalía de festejo de la elaboración y programación de los actos que van a conllevar la celebración de la fiesta del carnaval para Benormadena en sus tres núcleos? ¿cuál es el presupuesto y cuál es la partida presupuestaria destinada a cubrir este evento? ¿del total de presupuesto destinado a cubrir este evento qué cantidad económica se va a destinar a materia publicitaria para la difusión de este evento? ¿cuál van a ser o cuáles van a ser los medios utilizados y cuantías económicas desglosadas? Y también rogar que por parte de la concejalía de festejos se tenga en cuenta la voz de los vecinos y las peculiaridades que las tradiciones de nuestro pueblo y cada uno de sus núcleos tienen todos ellos por igual sobre todo para potenciar la participación y difusión de cada evento que se desarrolle en nuestro municipio para conseguir con el esfuerzo económico que para eso realiza este ayuntamiento un evento de altura y un incremento de la actividad económica en los distintos núcleos para que en ningún momento esto sea y la inversión que realice este ayuntamiento sea un derroche de recursos municipales sin repercusión alguna por todo ello lo ruego y por favor atienda a mi pregunta gracias muchas gracias os pido disculpas a todos pero ya sabéis que están reparando la cubierta y están poniendo bajante y están con la radial y bueno es un poco molesto pero las obras son así señora Sherman por favor sí hola buenos días de nuevo lo primero solamente matizar en tu exposición dice que en ningún momento se nos hizo caso una vez pasada la festividad del año pasado se hizo como solemos hacer a través de la comisión de festejo la reunión de evaluación y una de las cosas que se puso sobre la mesa evidentemente es alguna de las peticiones que a través de diferentes concejales o diferentes ciudadanos se hicieron al respecto y en ese sentido y atendiendo también a donde está tu ruego eventos de altura hemos trabajado en ese sentido para intentar este año aunar unas cosas y otras dicho lo cual te contesto respecto a tu primera pregunta el programa lo hemos diseñado respecto al mismo diseño del año pasado estamos pendientes de su publicación y conlleva el tradicional pregón y las comidas populares que se suelen celebrar los concursos de disfraces con todas sus categorías incluidas la de la de los mayores que celebramos en colaboración con el área de bienestar social el concurso de agrupaciones que como bien sabéis es uno de los mejores de la provincia la gala drag queen que es la mejor de la península y los desfiles tanto el gran desfile del 4 de marzo como el de la quema de la cartija que será el domingo quiero destacar que también hacemos y colaboramos directamente la delegación de festejos con la de cultura en el carnaval escolar que empieza en unas fechas un poco anteriores porque se desarrolla primero en los colegios y luego se hace una fiesta infantil un concurso absoluto en la plaza de la mezquita que este año además será a la vez que el pregón para conseguir que ese primer sábado de carnaval tenga un mayor realce y por tanto una mayor incidencia en el comercio local respecto al punto número 2 que es del presupuesto decirte que está en torno a unos 50.000 euros lo que no sé si en cuanto a la partida te refieres a si hay una única partida de carnaval decirte que cómo funciona el presupuesto y los gastos se atribuye cada partida al concepto correspondiente o alquiler o servicios o cualquiera entonces esos 50.000 euros se reparten en diferentes partidas si quieres que busquemos los números en particular que se dedica a imprenta o que se dedica al alquiler del equipo o lo que sea podemos detallarlo si lo necesitas y se te manda por escrito y luego respecto a la tercera pregunta que es en particular del tipo de publicidad y la cantidad que vamos a dedicar haremos como solemos hacer los carteles que se pondrán en los comercios haremos también unos carteles de mayor de mayor medida o de mayor tamaño que se instalarán en las marquesinas de los autobuses principalmente en zonas de influencia costera porque nos interesa que el tráfico y los autobuses pues vean y que en el centro de arroyo de la miel y en Benalmadena pueblo se desarrolla un carnaval de altura esto será en torno a unos 1500 euros no te puedo decir el importe total porque estamos por cerrar algunos contratos todavía y luego a nivel de publicidad también tenemos radio y televisión regional estamos por cerrar unos tratos como bien sabéis las diferentes radios pues están y las diferentes televisiones siempre nosotros tenemos que intentar trabajar en la misma medida que trabaja la empresa privada y digamos que estamos intentando conseguir el mejor precio pero siempre entornado en unos 1500 euros para hacer publicidad en radio regional y en televisión regional seguramente en pocos días podremos dar mejores noticias al respecto pero no queremos adelantarnos para evitar yo que sé cualquier susceptibilidad de que finalmente no consigamos cerrar el trato adecuadamente y en cuanto a los ruegos pues lo que te decía la comisión de festejo con todos los colectivos que están allí representados y desde que comenzamos la andadura de la propia comisión se invita a la población en general a que asista como público y que se pueda escuchar sus intereses está abierta siempre la participación a otros colectivos que a lo mejor no sean directamente partícipes como organizadores de las tradiciones pero para que estén en ese listado de invitados del mismo modo que los partidos políticos que así lo han solicitado se les envía la convocatoria para que participen te vuelvo a repetir si tienes interés en que te enviemos la convocatoria directamente aunque la asistencia es pública y abierta podemos incluir vuestro correo electrónico para que un representante de tu partido también esté allí y también podríamos a lo mejor redondear en tu ruego lo que te decía al principio sobre los eventos de altura y también el mejor aprovechamiento de los recursos económicos del ayuntamiento que en definitiva salen de los impuestos de todos los ciudadanos es en ese sentido que hemos intentado hacer algunas modificaciones que no tienen por qué ser fijas vamos funcionando conforme al resultado que tenemos de participación y conforme a la opinión de todos los colectivos una vez llevadas a cabo las diferentes tradiciones y en esta ocasión el sábado que es el día del gran desfile habrá una fiesta infantil con concurso aquí en Benalmádena Pueblo que empezará por la mañana tendrá su potaje carnavalero y continuaremos con el con el gran desfile para enriquecer la participación de todos los núcleos de Benalmádena en un carnaval que se está demostrando que va a ser uno de los más importantes de la provincia y así también no sea solamente promocionar nuestras tradiciones dentro de nuestro municipio sino hacer que sirvan de motor turístico no necesariamente para que vengan de Alemania o de Finlandia sino también que municipio colindante que las fechas de sus carnavales a lo mejor no coinciden con las nuestras invite a esos ciudadanos a venir a participar y como no a consumir en nuestro pueblo Muchas gracias señora Cherma punto número 19 preguntas del grupo vecino por Benalmádena referente a la reunión del señor alcalde con el secretario de Estado de Interior referente a la venta ambulante ilegal Por distintos medios de comunicación hemos tenido conocimiento que el señor alcalde se ha reunido con el secretario de Estado de Interior donde le ha trasladado los problemas de seguridad cara a la temporada estival y también sobre su planificación En la misma nota se nos informa que la respuesta del secretario de Estado fue que la responsabilidad de controlar esta venta ambulante corresponde a los ayuntamientos Por todo ello pregunto si se tiene previsto o se va a prever por este ayuntamiento organizar algún tipo de dispositivo especial concreto o específico para erradicar o controlar la venta ambulante ilegal de cara a la próxima temporada estival y también si se tiene previsto por parte de la concejalía correspondiente mantener reuniones con los distintos comerciantes y empresarios para intentar enfocar la próxima campaña estival para así erradicar esta práctica ilícita y a su vez ofrecer una mayor seguridad a nuestros comerciantes y empresarios sobre todo a aquellos que alertan y ponen en conocimiento a la autoridad municipal del desarrollo de dicha actividad gracias le voy a responder yo señor Lara es cierto hubo una reunión en Mancomunidad estuvimos todos los alcaldes representados de la Mancomunidad municipio estuvo el concejal de seguridad el jefe de la policía también estuvo la señora Paloma García Gálvez en calidad de vicepresidenta sexta de la Mancomunidad y bueno se habló de muchos asuntos de seguridad sobre todo y uno de los principales problemas que es la venta ambulante ilegal algo que el propio secretario de Estado calificó de imposible erradicar esas fueron sus palabras y a partir de ahí pues descargó lo que él entiende que es la responsabilidad en las administraciones locales agradecer a la señora Paloma García que estuvo de nuestro lado en que tenemos que pedir más medios a la administración general sobre todo para cubrir ese catálogo de puestos de policía nacional que faltan en la comisaría conjunta entre Belalmadren y Arroyo de la Miel que actualmente se encuentra al 80% que además durante los meses de verano un tercio de ese personal está de vacaciones y que con los medios que ellos tienen y con los medios que nosotros tenemos tenemos que tratar de erradicar algo que el propio secretario de Estado considera imposible de erradicar nosotros el año pasado dedicamos 6.000 jornadas de trabajo de policía local a luchar contra la venta ambulante ilegal pero es más dice se tiene previsto se va a prever efectivamente ya tenemos mañana la primera reunión para organizar el verano aparte de las reuniones sectoriales internas que el concejal ha podido tener con el jefe de la policía y con distintos mandos de la policía para planificar el verano mañana tenemos una con los comerciantes y empresarios y con otras áreas como comercio a los que les afecta toda esta problemática para tratar de alguna forma de planificar cómo vamos a resolver este problema este problema se resuelve y lo digo así de sencillo con dinero y esa factura la pagan los vecinos y vecinas de Belalmadren poniendo más dinero encima de la mesa son más jornadas y más jornales de policía local y podemos dedicar más esfuerzos porque no podemos contar con lo que nos venga ahora mismo de la Administración General del Estado pero no solo hemos tenido una reunión en el sentido de prever lo que es el tema de la venta ambulante ilegal sino ayer mismo tuvimos una reunión con los comerciantes también para planificar la limpieza estamos que este verano queremos anticiparnos a la temporada y estamos trabajando ya para de alguna forma no encontrarnos los problemas porque ya conociendo cómo se desarrolló el verano pasado entendemos que puede haber más problemática aún si no ponemos freno y lo que tenemos que destinar todos los recursos o los poquitos que tenemos a luchar contra la venta ambulante ilegal sobre todo por el daño que hace pero una parte importante de esta problemática y ayer lo hablamos también la Junta Local de Seguridad y fue uno de los aspectos que más tiempo nos llevó es que el daño que hace al comercio local la venta ambulante ilegal y la policía que tiene que actuar contra ello nos encontramos además con ciudadanos y ciudadanas que lo defienden o que entienden que es una forma de ganarse la vida de estas personas que se ponen con la manta a vender productos ilegales nuestro deseo es tratar de buscarle una salida social al problema para que no vendan productos ilegales y que vendan pues las tallas de madera o la artesanía o este tipo de productos que no entran en conflicto con lo que venden nuestros comerciantes locales pero erradicar el problema de por sí como el secretario de Estado lo calificó de imposible entonces nosotros vamos a intentar ponerse la parte todo lo que podamos pero os aviso que el verano va a ser duro en ese sentido creo que le respondí a todo no ha quedado nada más por responder sobre todo que se mantenga y se presenta a esos empresarios que dicen que hay venta ilegales si, si ya le digo que todo el dispositivo lo vamos a mantener hasta donde podamos llegar seguimos exigiendo a la policía nacional que colabore con más medios para luchar contra esa venta ambulante ilegal y sobre todo pues como le he dicho planificar prever pero que al final son los ciudadanos los que ponen el dinero encima de la mesa los vecinos los que con nuestros impuestos pagamos el poder mantener más o menos medio en ese sentido ¿vale? Muchísimas gracias Punto número 20 Pregunta del Grupo Vecinos Provenas Madenas sobre socavón en calle Yedra o urbanización Monte Alto Bueno ya se creo que se ha llevado en uno de los decretos tratado en el punto 2 pero no obstante traslado a la pregunta que vecinos de calle Yedra cita en la urbanización Monte Alto llevan tres semanas en concreto con un socavón abierto en el suelo con considerables dimensiones debido a una rotura de un ramal de agua donde me exponen que la actuación de cerrado de dicho socavón está paralizada porque no se sabe quién tiene la obligación de realizarlo y es por ello por lo que me trasladan que pregunte aquí lo siguiente ¿se tiene conocimiento por parte de este ayuntamiento o del interresponsable correspondiente quién tiene las competencias para realizar el cierre de dicho socavón abierto y restaurar la vía a su estadio originario? también si se tiene conocimiento o se tiene prevista la actuación de dicha ejecución si se sabe realmente quién es el responsable para tapar el mismo gracias muchas gracias señor Lara señor Ramundo por favor sí gracias vamos a ver para nuestros técnicos está claro que la incidencia que se produce está localizada en el curso del arroyo Veracruz este arroyo está encausado y por él discurren aguas pluviales y seguramente a raíz de las copiosas lluvias del mes de diciembre pasado han provocado la rotura de las tuberías por las que discurren estas aguas pluviales y han provocado el socavón existente en la avenida de la Hiedra en cuanto a la reparación puedo comentar que al tratarse del curso de un arroyo entubado correspondería a la delegación de medio ambiente llevar a cabo su reparación pero esto demoraría abordar el tema con urgencia y por ello la ejecución a la que usted hace referencia de estas obras se han decretado como obras de emergencia el pasado 18 de enero a partir de entonces se han ordenado por parte de los técnicos intervinientes establecer las medidas cautelares de seguridad que son de rigor en estos casos y ahora mismo se están llevando a cabo tareas técnicas previas para localizar el origen del socavón y proceder a su reparación las obras de emergencia se han encomendado a la empresa contratista Inergia Ingeniería y Construcción SL la dirección de obra se ha encomendado al estudio Civiliza por razones de especialización en la materia una vez acabados los trabajos se le trasladarán a la delegación de medio ambiente los cargos de la misma estimamos que esos trabajos aproximadamente pueden llevar del orden de los 30 días su ejecución también se ha solicitado la colaboración a la empresa de Mavesa para que realice tareas de apoyo como el pasaje de cámaras de vídeo a través de los tubos para intentar localizar el origen del problema Muchas gracias Punto número 21 21, perdón Ruego del grupo vecino Provera Almadena solicitando se gire visita a la carretera Costa del Sol a la altura del recinto ferial Virgen de la Cruz por peligrosidad en la zona vecinos que pasean habitualmente por el acerado de carretera Costa del Sol a la altura del recinto ferial Virgen de la Cruz de Bermadena Pueblo me advirtieron sobre la peligrosidad que tienen los almendros y demás ramales que casi literalmente cuelgan del talud rocoso existente entre el recinto ferial y dicha carretera una vez girada a visitar el lugar me pude percatar que los mismos pueden caerse y producir daño sobre cualquier vehículo que pueda pasar en ese momento o peor aún sobre cualquier persona que pueda estar andando por el alcén en esta zona por lo que ruego que por parte de la concejalía correspondiente junto con los técnicos competentes se gire visita el lugar y sin demora se proceda a estudiar la situación dar solución y actuar sobre dicha zona para evitar posibles incidentes gracias muchas gracias señor Villazón si tras la eso lo ha visitado el técnico el informe que me pasa es la referida arboleda se encuentra ubicada en la zona verde pública municipal dentro del sector UEP 29 denominado cerro dicha arboleda fundamentalmente almendros requeriría podas y tal vez eliminación de algún ejemplar puesto que el plan general municipal cita que el mantenimiento de dicha zona verde corresponde a la entidad de conservación del cerro esta sección requerirá la misma la poda y saneamiento de la zona referida independientemente de ello yo lo que le pediré es que me amplíe el informe viendo si está peligroso y si está peligroso lo haremos nosotros aunque después le pasemos el cargo a esta entidad porque ya sabes que el mantra se manda o no se manda se tarda tiempo y si está peligroso lo haremos nosotros ¿vale? Muchas gracias señor Villazón Punto número 22 ruego del grupo Partido Popular sobre por seguridad de los niños arreglen y mantengan en condiciones las zonas del parque Sant'Angelo Sur entiendo que el parque Sant'Angelo Sur se refiere al parque de Veracruz ¿verdad? Vale pues adelante Gracias Vecinos de la zona del parque de Sant'Angelo Sur nos hacen llegar sus quejas por el mal estado en que se encuentra dicho parque por lo que formulo el siguiente ruego por la seguridad de los niños que juegan en dicho parque arreglen y mantengan condiciones óptimas para su uso junto con el ruego he mandado algunas fotografías que seguramente que las tendrán Gracias Gracias señora Macías Señor Villazón Sí es cierto yo he visitado después de la pregunta he visitado aquello y es cierto se acepta el ruego y veremos a ver cómo podemos solucionar los problemas que hay allí sobre todo en las fotografías que tú has presentado Muchas gracias punto número 23 ruego del grupo Partido Popular sobre que se tenga en cuenta a la asociación AFESOL y se le dé solución al problema del parking Gracias Al comienzo de la legislatura hice una pregunta sobre el parking que se gestiona desde Asuntos Sociales en las diferentes zonas del municipio el por qué no se había hecho el convenio con AFESOL A dicha pregunta se me contestó que se reunirían con esta asociación para llegar a diferentes acuerdos para gestionar dichas zonas Al día de hoy AFESOL sigue sin convenio por lo que formulo el siguiente ruego que tengan en cuenta a dicha asociación y le den solución al problema a la mayor brevedad posible Ya sabemos que está la asociación ADISMA tenía un convenio hecho pero no quita de que la asociación AFESOL según se había hablado con ellos se le iba a dar la zona de la costa para los apartamentos Gracias Muchas gracias señora Macías Señora Díaz Buenos días a todos y todas las presentes Efectivamente mantuvimos reunión con la asociación AFESOL El convenio lo firmó la asociación ADISMA como bien has dicho entonces lo que pretendíamos era que se adherieran al mismo convenio planteamos una zona de hecho te quiero pasar por correo si quieres verlo lo que es el convenio porque está redactado simplemente que cuando nos sentamos a verlo con la presidenta pues las parcelas que había cedido la asociación ADISMA pues no estaba ella conforme entonces hemos quedado que ahora cuando empieza la bueno que empieza la festividad no empieza el periodo estival pues entonces ahí esa zona de la costa se la quedará AFESOL pero tenemos que esperar pues al mes de marzo o abril para firmar dicho convenio y que ellos se queden con esa zona Muchas gracias señora Díaz punto número 24 ruego y preguntas del grupo Partido Popular sobre eliminación de cables aéreos existentes en numerosas calles de nuestro municipio Sí, muchas gracias señor alcalde Benalmádena como municipio turístico que es debe orientar todas sus actuaciones a potenciar nuestra mayor fuente de riqueza y de dinaminación económica como es el turismo uno de los aspectos que se deben tener en cuenta para lograr esta misión es mejorar la imagen y estética de nuestros viales una de las iniciativas que se podían desempeñar en este sentido y que durante el anterior gobierno se realizaron algunas actuaciones fue la eliminación de cables aéreos existentes en numerosas calles de nuestro municipio quedando aún mucho trabajo por hacer sobre todo en zonas de casco urbano es por ello que desde nuestra labor de oposición constructiva realizamos las siguientes preguntas ¿tiene este equipo de gobierno algún plan especial dedicado a la eliminación del cableado aéreo en el municipio? ¿ha realizado alguna actuación al respecto? ¿en caso afirmativo ¿en qué calle se ha actuado? y por último un ruego que en caso de que no se haya realizado ninguna actuación pues se pueda tener en cuenta este tipo de actuación que es beneficiosa para conservar la imagen y la estética de nuestro municipio muchas gracias muchas gracias señor Ramón gracias de nuevo vamos a ver a través de las diferentes actuaciones municipales de inversión se están ejecutando directamente o en coordinación con las compañías suministradoras el soterramiento de líneas fundamentalmente de suministro eléctrico y ocasionalmente debido a la casi nula colaboración de las compañías de telecomunicaciones como por ejemplo en Vicente Alexandre calle Almería de Plaza Múnich calle Alcalde Antonio García que está próximo a iniciarse y también Avenida del Chorrillo son proyectos en los que obviamente se prevé la instalación de tuberías para todo tipo de servicios y que va a favorecer el soterramiento de líneas aéreas por lo tanto ya como dije antes corresponde a las compañías suministradoras acometer luego los trabajos de soterramiento además de lo anterior se han llevado a cabo diversas mesas técnicas previas a la redacción de futuros proyectos de inversión como los fondos FEDRE o planes de asfaltado a las que se han invitado a las compañías suministradoras de servicios eléctricos telefonía gas abastecimiento de agua saneamiento donde se ha expuesto a todas las compañías de servicio e incluso a los profesionales del sector de la construcción y promoción el alcance de todos los trabajos a ejecutar con el objeto de que por parte de estas empresas se realicen antes o durante la ejecución de las correspondientes inversiones las obras de infraestructura de renovación o soterramiento que sean necesarias con el fin de minimizar el impacto de los trabajos en la vía pública para los usuarios solo se están ahora mismo previendo la disposición de tuberías para el soterramiento de líneas telefónicas en calles donde se van a hacer actuaciones y aún así nos vemos en la obligación de decir que se advierten ciertas reticencias en las empresas de telefonía sobre todo a llevar a cabo el soterramiento de cables aéreos por lo que estamos analizando la posibilidad de aplicar sanciones a través de la apertura de expedientes disciplinarios y la de elevar el montante de las fianzas previo al otorgamiento de licencias de obra para obligar a las compañías a soterrar los cables y a retirar postes y líneas aéreas sabemos que la mayoría de calles que aún no cuentan con el soterramiento de cables aéreos se encuentran aquí en el pueblo pero esto obedece a que lamentablemente en tiempos pasados se permitieron obras de repavimentación sin obligar al soterramiento de cables aéreos por último os traslado un ruego a vosotros y es que me facilitéis el plan que tenía instrasado que se había elaborado en su día para elaborar o para llevar a cabo el soterramiento de cables en donde estén resaltadas aquellas calles que ya fueron soterradas y así poder estudiar la viabilidad de soterramiento de cables en las arterias aún pendiente así que en todo caso luego nos vemos y programamos este tema Muchas gracias señor Ramundo punto número 25 preguntas del grupo partido popular sobre listado de actuaciones de derratización y desinfectación realizadas en Belomadena durante 2016 y actuaciones previstas para el primer semestre de 2017 Sí nuestro grupo municipal ha estado en contacto con varios vecinos residentes en varias zonas de nuestro municipio exponiéndonos su preocupación por la presencia de roedores y cucarachas es por ello que realizamos las siguientes preguntas ¿nos podrían trasladar desde el departamento de sanidad el listado de actuaciones de derratización y desinfectación realizadas en Belomadena durante el año 2016 detallando las zonas y la frecuencia de actuación y podrían informarnos de las actuaciones previstas para este mismo servicio durante el primer semestre de 2017 Muchas gracias Muchas gracias Señora Ladaga por favor Gracias Buenos días a todos y a todas En contestación a la pregunta del Partido Popular en el año 2016 tengo el listado para pasártelo luego y las actuaciones previstas para el 2017 te debo decir que en este momento estamos en proceso de adjudicación de un nuevo contrato en este mes se termina el proceso estamos en la fase final una vez abiertos los tres sobres de ofertas presentadas solo queda emitir informe de adjudicación en este nuevo contrato como novedad se incluirá el control de palomas y campañas contra el mosquito tigre En cuanto a la frecuencia de actuaciones del plan de control de plagas el programa de 2016 incluyó en actuaciones programadas dos campañas de choque anuales de desratización de la totalidad de la red de alcantarillado alumbrado y semáforos dos campañas de choque anuales de desinsectación en la totalidad de la red del alcantarillado alumbrado y semáforos actuaciones de control de insectos y roedores en edificios públicos en un periodo bimestral actuaciones puntuales de control en parques y jardines solares y cursos de agua a demanda de los técnicos municipales en función de las necesidades un tratamiento anual para control de la procesionaria del pino en los centros escolares públicos y en actuaciones no programadas atención a denuncias ciudadanas con respuesta no superior a 48 horas y actuaciones en caso de aparición de las plagas en momentos y situaciones que se escapan al control programado y requieren una actuación específica como te dije anteriormente te voy a pasar el listado de las actuaciones gracias muchas gracias señora Ladaga punto número 26 pregunta del grupo partido popular sobre horas extras realizadas por los servicios operativos desde junio de 2015 hasta la actualidad números totales distribuidos en meses tipo de actuación y departamento sí nuestro grupo municipal ha recibido informaciones sobre el aumento del número de horas extras realizadas dentro del área de servicios operativos es por ello que realizamos las siguientes preguntas ¿cuántas horas extras se han realizado en el área de servicios operativos desde junio de 2015 hasta la actualidad y nos podrían pasar el número de horas totales durante dicho periodo distribuidas en meses tipo de actuación y departamento dentro de servicios operativos que la realiza gracias señor Olmedo por favor sí buenos días a todos y todas bueno como hemos estado comentando antes del pleno ya compañeros y yo y ahora por fin me han pasado que a lo mejor hasta puedo terminar de daroslo hoy bueno usted sabe señor Olea que con este tema me ha dado usted la fibra sensible que es el personal de este ayuntamiento y me alegro que además me lo hayan preguntado porque sé que lo hacen por preocupación hacia los trabajadores que le pasan directamente el que bueno a lo mejor el hecho de que se estén haciendo más horas extra conjeturan de que podía haberse metido gente a trabajar en lugar de hacer esas horas extra es algo que me ha llegado entonces dentro de de la poca viabilidad de las cifras con las que os voy a poder responder si quiero dejar claro bastantes puntos de esta pregunta que puede llevar introducidas bastantes cosas que no son ciertas entonces bueno empezando porque el programa que tenemos y que su compañero Serrano que no se encuentra presente sabe porque ha llevado mi delegación es imposible a día de hoy sacar unas estadísticas que en cualquier empresa sería muy sencillo simplemente el programa de recursos humanos ponen los nombres ponen los números y te saca estadísticas hoy en día desde 2002 que se hizo se hizo un intento de hacer algo teníamos un programa integral en todo el ayuntamiento se llamaba TAO 2002 se metió Meta 4 que es un programa que inserta recursos humanos sin nóminas ¿qué pasó? que solo se insertó en nóminas por lo tanto recursos humanos se quedó paralizado todas las cifras que podamos sacar de nuestros ordenadores ahora mismo son cifras en importes de euros es decir todo lo que un trabajador puede cobrar fuera de nómina yo se lo puedo decir pero es que ese importe puede ser desde un curso de formación hasta un adelanto que ha pedido el propio trabajador horas extra ahora turnos partidos o sea no es real tenemos ahora mismo unas cifras que pueden subdividirse muchísimas cosas bueno puedo decir que desde 2016 enero comencé con Meta 4 me senté con los que hacen este proyecto que por cierto tanto a todos los equipos de gobierno decirles que me dijo el hombre que jamás se había sentado con un concejal por lo tanto si tengo que denunciar como ciudadana del municipio que hay veces que los gestores como dije una vez estoy hablando con el señor Lara no solo es invertir dinero en aquello que se ve que hay veces que no se yo sé que invertir dinero en recursos humanos no se ve pero si supiera la cantidad y lo saben de dinero que se le ahorra al ayuntamiento simplemente gestionando ese dinero que va destinado a los recursos humanos y que estamos hablando de un 32% del presupuesto total que tenemos en el ayuntamiento esa inversión les aseguro que es mucho más rentable que muchas inversiones que se hacen que sé que quedan muy bonitas pero de verdad vamos a sentarnos todos vamos a hacer conciencia y vamos a empezar a poner ese granito de arena que hace falta para luego recoger entonces la semana que viene para que lo sepan va a tener meta 4 una reunión con recursos humanos para empezar a implementar los recursos humanos y espero que en pocos meses les pueda dar esta cifra solo dándole a un botón que es lo que esperamos aún así bueno como soy muy cabezona y me gusta dar cifras y ser todo lo servicial que puedo me acaba de pasar incluso mi compañero terminando con los pocos datos que tenemos unas cifras aproximadas del aumento que ha habido y el por qué se ha aumentado las repercusiones que ha tenido ese aumento y el beneficio que ha dado al ayuntamiento vamos a hablar un poquito en cifras de tantos por ciento el aumento desde 2015 hasta 2016 que ha habido respecto al número de horas extra ha sido aproximadamente de un 54% un 54% es mucho sí pero es que se ha deducido en el precio que hemos pagado en nóminas que no son horas extras en precio nómina casi un 63% porque en el pleno de mayo hablé con la señora Concha Cifrián que hubo que tuvimos una conversación sobre el tema de operario 1 operario 2 bueno es muy fácil este número de horas ha aumentado porque la gente que ha entrado de la bolsa no ha entrado a turnos es decir una persona en este ayuntamiento puede entrar o a turnos o de lunes a viernes si entra a turnos cobra 2.400 euros más anuales si entra de lunes a viernes cobra su salario y a lo mejor trabaja un fin de semana cada dos meses 12 personas que han entrado de la bolsa le va a corresponder un fin de semana dos como mucho en todo el mes por lo tanto me sale más barato pagarle las horas extraordinarias de esos dos días que pagarle un fijo de un horario a turno no sé si me estoy explicando eso es simplemente lo que se ha hecho por eso ha aumentado porque yo he reducido en la nómina ese más que se cobra por trabajo a turnos y lo he aumentado en horas extra que están haciendo los trabajadores de la bolsa pero se ve evidentemente por los tantos porcientos que hemos conseguido un ahorro un ahorro con esa hora extra ¿qué sería lo ideal? lo ideal sería lo que se está haciendo poco a poco que es realmente planificar los recursos humanos de este ayuntamiento cuantificar los salarios porque es muy triste que haya empresas que están haciendo un servicio y te pones a cuantificar cuánto se paga por ese pliego y cuánto pagaríamos a un trabajador haciendo ese trabajo y tanto por las condiciones de convenio colectivo como por la cuantificación de los puestos de trabajo y los complementos específicos nos sale siempre por desgracia más barato un trabajador de la calle que un trabajador del ayuntamiento cuando además nuestros profesionales son magníficos simplemente hay que saber organizar el trabajo y más en servicios operativos que sabéis que todo va a turnos que siempre hay zonas que siempre hay horarios entonces ¿han aumentado? sí han aumentado con esto a lo mejor te lo puedo cuantificar un poco más pero no han aumentado las horas extra por lo tanto el gasto de personal no hemos reducido el gasto de personal gracias muchas gracias señor Olmedo punto número 27 pregunta del grupo partido popular sobre el número de vehículos que se encuentran pendientes de reparación en parque móvil tipo de vehículos departamento al que pertenece y tiempo esperando en taller sí muchas gracias hemos recibido al igual que la anterior pregunta distintas informaciones relativas al estado del parque móvil municipal dependiente de la delegación de servicios operativos nos trasladan que existen varios vehículos que llevan tiempo esperando la reparación y dificultan las tareas de los empleados municipales para mantener nuestro municipio en óptimas condiciones es por ello que realizamos las siguientes preguntas ¿cuántos vehículos se encuentran en la actualidad pendientes de reparación? ¿qué tipo de vehículos son los que necesitan repararse y a qué departamento están adscritos? ¿y cuánto tiempo llevan en el taller esperando su arreglo? muchas gracias muchas gracias señor Rodríguez por favor te cuento Juan el primero que quiere que no se rompan soy yo y el primero que le gustaría que no fueran tan viejos también a mí entonces te voy comentando vamos creo que está en el derecho y te lo voy a decir muy gustosamente tenemos una piallo porte que está abriada desde el día 22 del 1 o sea de hace 6 días y esta máquina estamos esperando su recambio otra piallo más de tema de presión que está abriado y se está reparando y lo mismo entre hoy o mañana se queda lista después tenemos la barredora número 8 que está esto tenemos que arreglarla afuera estamos esperando el presupuesto porque se le ha ido al motor y a ser tan vieja hay que mirar si interesa o no interesa ya lo dirán los técnicos arreglarlo otra barredora la número 7 se abrió el día 22 hace 6 días y una se abrió ayer para que veas que no tengo ningún problema en darte los datos y a pesar de eso hay cuatro barredoras hoy barriendo las calles de Benalmádena y te sigo diciendo más un Mercedes de Bardeo me han pasado que se había que estaba averiado desde el día 24 pero ya me han llamado diciendo que ya está arreglado me dice lo de parta eso es lo que he comentado automóviles de limpieza en electricidad tenemos un front truck que está averiado desde el 17 del 1 el que más tiempo lleva y estamos esperando que nos lleguen los neumáticos para cambiarlo un fort tourneo que tuvo un accidente y estamos a la espera de poder también tener los recursos para poder arreglarlo notificaciones una moto que está averiada y está en reparación lo que se tarde en hacerlo en playas una piallo que bueno pues tiene una pérdida de agua y están desmontando el motor para saber qué es lo que le pasa y bueno y luego hay algunos que no te puedo dar el tiempo que llevan ahí porque es que no lo saben ni los que están ahí o sea cuando yo llegué que es un Eiveco de presión un apiallo y un Nissan lo que sí voy a preguntar que se arreglen ya que estén ahí entonces eso es lo que hay si quieres te lo paso por escrito para que tengas si quieres tener conocimiento ¿vale? estupendo muchas gracias señor Rodríguez punto número 28 pregunta del grupo partido popular sobre inclusión de documentación a la denuncia ante fiscalía agencia de protección de datos por filtrar documentación ruego de lo contrario y se denuncia ante fiscalía y agencia de protección de datos ¿me tiene el vehículo? sí muy buenas otra vez en el último pleno presentamos un ruego donde solicitamos tanto a la secretaria municipal como al alcalde como así ha quedado contemplado en la modificación del acta que así he pedido al principio del pleno que juntara varios documentos de servicios sociales de expedientes que son bastante sensibles bastante particulares bastante que son muy particulares y son privados de un usuario de este departamento de servicios sociales que se han filtrado las redes sociales por todo ello formulamos las siguientes preguntas se ha incorporado esa documentación a la denuncia que desde el equipo de gobierno se anunció en prensa que se iba a presentar ante la fiscalía y ante la agencia de protección de datos si no es así ruego que nos lo expliquen y también otro ruego en el caso de que esa documentación no se haya incorporado a la denuncia para que el juzgado esclarezca la identidad del trolo del perfil oculto que ha publicado en las redes sociales esa documentación tan sensible de un antiguo usuario del comedor social se presente dicha denuncia ante la fiscalía y ante la agencia de protección de datos debido a la gravedad que suponen los hechos ocurridos donde a través de un perfil falso de twitter se ha divulgado documentación sensible con la que se ha vulnerado de forma tan flagrante y tan bajuna diría yo la ley de protección de datos de un usuario de los servicios sociales asimismo desde el partido popular pedimos que se inicie una investigación interna en el propio ayuntamiento para esclarecer quién o quiénes son los que han facilitado esos documentos expuestos durante el primer semestre del año 2016 en las redes sociales y quiénes han hecho dejación de sus funciones de guardia y custodia de toda esa documentación todo ello al objeto de que no vuelva a ocurrir no sólo por preservar la privacidad de todos los usuarios del servicio de servicios sociales sino para evitar esa pésima imagen que estamos dando en el ayuntamiento en toda la comunidad de Benalmadena es una una situación yo creo que de desamparo y de vulnerabilidad que no podemos permitirnos para los usuarios de servicios sociales porque con qué garantía van a ir a los servicios sociales a pedir ayuda si saben que en los perfiles y en las redes sociales a través de perfiles falsos con una yo creo que con una cobardía supina se van a haber expuesto toda su documentación yo rogaría que eso es importante que se tome en cuenta por favor todo esto que estoy pidiendo y que por favor también hay una cosa importantísima yo sé que la señora secretaria en este caso ha actuado y muy diligentemente se lo digo y se lo agradezco aquí desde el pleno en el caso en el que se han dado a conocer las identidades completas de funcionarios que en los decretos se nos envían a los propios concejales pero con la misma salvaguardia con la misma celeridad me gustaría que si se sabe que se sabe y aquí se sabe públicamente porque ya lo hemos denunciado en el pleno anterior que hay una comisión de un delito tan grave como el que estamos denunciando hay una cosa que es el deber de denunciar ante fiscalía o ante la agencia de protección de datos hay una cosa que se llama la omisión del deber que es un delito y creo que si se es conocedor de esto hay que llevarlo como parte el ayuntamiento a la fiscalía para evitar futuros sucesos similares yo creo que es gravísimo de lo que estamos hablando así que por favor nos gustaría que me contestaran y que fuéramos diligentes en eso por la seriedad que supone el tema y porque con qué seguridad van a ir los propios usuarios de servicios sociales a la delegación de servicios sociales y saben que sus datos en los pocos días van a estar en las redes sociales por favor yo creo que es una denuncia yo no defiendo a este usuario defiendo la vulnerabilidad de todos los usuarios de servicios sociales que quede muy claro muchísimas gracias bien señora Cifrián yo voy a responder ello lo de cobardía supina es la del concejal que filtró a un perfil de Facebook los datos de administrados y trabajadores del municipio de Verón Madena datos de personas que se casaban datos de usuarios de asuntos sociales embargos de trabajadores municipales eso es de cobardía supina y eso es lo que ha hecho este ayuntamiento de oficio poner una demanda una querella en la fiscalía y en la agencia de protección de datos de lo que usted me habla yo tengo conocimiento al igual que usted por redes sociales porque la misma persona que es quien denuncia que se la ha filtrado es quien lo cuelga en su perfil y cuando esa persona lo cuelga en su perfil lo veo yo igual que lo ve usted igual que lo ve todo el mundo y a partir de ahí empieza a correr por perfiles de personas cercanas a su partido y es más y a partir de ahí empieza y sale en un periódico de ámbito local y todo el mundo lo ve es ahí donde empieza pero es más le voy a decir nosotros tenemos la obligación como ayuntamiento de Verón Madena y como institución de salvaguardar los derechos e intereses de administrados y de trabajadores esta persona identificada ya por el CNP ni siquiera es vecina de Verón Madena por lo tanto no entra entre los administrados que tiene este ayuntamiento bien fuera del municipio parece ser que tiene medios económicos y propiedades y se benefició de un comedor social y el motivo o lo que se ve en ese papel que parece que está andando por ahí que es el mismo quien lo publica pues el que no puede acceder a ese comedor social porque no cumple los requisitos y porque tiene que aportar una documentación que no aporta es eso lo que aparece en la red social del propio interesado si este señor cree que se ha vulnerado su derecho tiene el legítimo deber o derecho de acudir a un juzgado y denunciarlo pero nosotros vamos a defender los intereses y los derechos de esta institución de su administrado y de los trabajadores única y exclusivamente así que no puedo aceptar ese ruego porque ese señor no es vecino de Verón Madena siquiera muchas gracias siguiente punto número 29 pregunta del grupo partido popular sobre cantidad global destinada en el presupuesto municipal para adquisición de material y maquinaria de servicio operativo van a hacer ustedes la pregunta adelante sí claro enciende el micro se han dirigido a nuestro partido para mostrarnos su temor a una posible privatización por el actual gobierno municipal de parte del servicio que cubre este departamento por estos motivos formulamos las siguientes preguntas usted sabe Salvador que yo soy muy directa siempre con las preguntas ah pues entonces la siguiente bueno la siguiente vamos a concentrarnos por favor es que entre los ruidos entre todo la verdad que ha sido y me lo pueden reconocer todos que ha sido un pleno que no hemos estado todos muy concentrados porque hemos estado más pendientes de los ruidos de que no nos quemáramos todos a lo que teníamos que estar vamos por lo menos yo venga hago la pregunta a rigor el concejal responsable de servicio operativo ha comunicado en varias ocasiones en el pleno ¿cuál la hago? hago esta la que viene vamos a hacer la que viene en el orden para que luego quede reflejado como tal en el acta del pleno el concejal responsable de servicio operativo ha comunicado en varias ocasiones en el pleno el aumento considerable de la partida presupuestaria para la adquisición de material y maquinaria destinada a su área ya lo ha contestado a mi compañero la maquinaria que hay actual pero formulamos también las siguientes preguntas ¿nos podría detallar la cantidad global destinada en el presupuesto municipal para la compra de esta maquinaria y de este material? ¿nos podría detallar el material en la maquinaria que se va a destinar a su área con esa partida? ¿qué uso se le va a dar? es decir ¿qué actuaciones se van a destinar con las mismas? ¿y si no las podría detallar? Concha en el tema del presupuesto solamente va como vehículo una furgoneta que por un importe de 28.000 euros con 33 destinada a lo que ha traslado de personal a su punto de trabajo ahora yo creo que tú lo que me estás indicando era lo que iba en el plan de inversión de los 10 millones que hay los servicios operativos tenemos una partida de 1.900.000 euros si quieres este documento ¿vale? sí, venga tenemos dos campanas de limpieza disculpa, si es muchísimo no, no, no a mí no me importa que lo pase luego por el equipo dos campanas de limpieza de suelo para ser utilizadas con máquinas hidrolimpias que vale un total de 8.528 euros dos módulos de calentamiento para combinación con máquinas hidrolimpiadoras 16.419 los picos no te lo digo tres vehículos ligeros dotados con máquinas hidrolimpiadoras de 300 bar no sé lo que significa me imagino ese es un dato técnico 82.000 euros gracias dos máquinas barredoras grandes por un importe de 418.000 euros dos máquinas barredoras pequeñas por un importe de 257.000 euros una retro JCB Mini por un importe de 53.000 euros 64.000 euros con el IVA un furgón canata servicio eléctrico por 64.000 euros cuatro aspiradoras un taller móvil fontanería electricidad un no te he hecho el importe por total 18.000 euros un vehículo cinterna por 96.195 una retro JCB Máxim por 96.195 un taller móvil por 21.558 herramientas por un un vehículo de con temas de herramientas por un total de 198.578 y equipamiento de vías urbanas por un total de 483.681 euros luego ya los destornilladores esas cosas y la escalera no procede ¿vale? Muchas gracias señor Rodríguez punto número 30 pregunta del grupo Partido Popular sobre posible privatización de los servicios operativos muchas gracias Salvador me alegro que la gestión de mi compañero Muriel te dé la oportunidad de poder comprar todo eso tan necesario para todos los vecinos la potencia vamos a mantener no que creía que iba por la potencia vamos a mantener el orden se da cifra la pregunta por favor personal de los servicios operativos municipales se han dirigido a nosotros bastante preocupado por la posible privatización del actual equipo de gobierno de parte del servicio que cubre este departamento sobre todo nos hablan ellos de que en reuniones que ha habido se ha hablado de sacar el tema de lo que es la parte del pueblo o del puerto o algo así están ellos diciéndonos es cierto esa información que nos llega si es así nos podría especificar cuáles son los servicios que se prevén privatizar si no es cierto porque no se cubren las realidades las reales necesidades de todos los servicios que necesitan un mayor refuerzo tirando de las bolsas de operarios y nos los ha corroborado la señora la señora Beatriz Olmedo diciendo que se han aumentado considerablemente lo que son las horas extraordinarias eso se podría paliar con volver a tirar de las bolsas de empleo ¿cómo probé paliar o cubrir este equipo de gobierno las carencias manifiestas en materia de limpieza en nuestras calles y vías algo tan importante como es la imagen de un municipio turístico bueno la primera pregunta que has dicho antes que era directa también es directa mi respuesta no no y el que me conozca sabe que no no solo yo sino de este equipo de este equipo de gobierno ¿cómo vamos a hacerlo? pues como lo habéis dicho ustedes vamos a seguir intentando que el presupuesto permita económicamente poder contratar gente vamos a tener el refuerzo y vamos a suplirlo si no pues cuando sea el personal que se nos jubila que nos sustituyan y si hay una barja que sea esporádica que sea también sustituida o si no a través de de alguna hora eso es lo que podemos hacer hasta que el presupuesto no permita poder incorporar personal que ustedes sabéis que hace falta y esta pregunta se responde también con la anterior no tiene ningún sentido esa información cuando queremos gastarnos dos mil euros dos millones de euros en material nadie quiere privatizar algo cuando se des gracias muchas gracias señor Rodríguez punto número 31 preguntas del grupo partido popular sobre presupuestos para la atención a las urbanizaciones y actuaciones que se van a desarrollar en el 2017 Benalmádena cuenta con numerosas urbanizaciones en las que residen un elevado número de ciudadanos que merecen una respuesta a sus numerosas demandas derivadas en su mayoría ante la falta de respuesta por parte del ayuntamiento fundamentalmente a lo que los servicios públicos se refiere por todo ello formulamos las siguientes preguntas ¿qué presupuesto tiene previsto el ayuntamiento para la óptima atención de todas las urbanizaciones? ¿qué actuaciones se prevén desarrollar desde el equipo de gobierno en este año para dar respuesta a las numerosas demandas que se reciben por parte de los vecinos que residen en todas las urbanizaciones? Muchas gracias señor Ramundo por favor Sí, gracias vamos a ver las urbanizaciones cuya conservación y mantenimiento dependen de las entidades urbanísticas de conservación deben dirigir sus demandas a las mismas para que éstas procedan a ejecutarlo asimismo en las áreas de las urbanizaciones que están integradas dentro de los sistemas generales por razón de la materia y competencia son los servicios operativos los encargados de resolver las necesidades que se requieran y quienes habitualmente acuden a resolver las incidencias que se presentan en dichas urbanizaciones ahora bien en cuanto a inversión en obra está previsto próximamente en los planes futuros de asfaltado llevar a cabo el asfaltado en urbanización torre quebrada ronda del golf calle poseidón urbanización nueva torre quebrada avenida de la estrella y calle motril en la urbanización doña maría y cortijo de mena la vecía de unión entre calle p y calle e en la urbanización torre muelle avenida de la torre avenida guadalmedina calle rocinante calle genil y en urbanización casa blanca camino de la estación además de lo anterior se está procediendo a la renovación del servicio de abastecimiento de agua en algunas urbanizaciones por parte de mavesa lo que conlleva generalmente aparejado la reposición del asfaltado en los tramos afectados también debo decir que hay prevista una serie de actuaciones en algunas urbanizaciones que se llevarán a cabo por parte de los servicios operativos y con personal que se incorpore a estos a través de los distintos planes de empleo pero estas actuaciones deben estar planificadas en principio por la concejalía de personal fiscalizadas por intervención ya que para llevarlas a cabo se deberá antes que nada contratar un profesional que redacte los proyectos lleve adelante la dirección de las obras y sobre todo se deberá contar con los materiales de construcción y demás elementos auxiliares previo al inicio de los trabajos para evitar que ocurra lo de anteriores planes de empleo que a pesar de haberse incorporado el personal no se contaba ni con materiales ni con herramientas ni con los equipos necesarios para ejecutar los mismos muchas gracias señor Ramundo punto número 32 disculpe no me va a especificar cuáles son ya le ha respondido a la pregunta señor Cifrián bueno le ha respondido como él considera para que el micro por favor esté hablando yo ahora punto número 32 ruego del grupo Partido Popular solicitando informe de los cuatro últimos meses de control y de trabajadores que pertenecen a la contrata de Benalmádena en Parque y Jardines Sí, perdón en el pleno del pasado 22 de diciembre hice un ruego en Boche donde y consta perfectamente en el acta del pleno anterior donde pedía un informe de los últimos cuatro meses de control donde figurara todos los trabajadores que pertenecen a la contrata de Benalmádena de Parques y Jardines a fecha de hoy no hemos recibido tal informe y el meter esta pregunta por registro de entrada era para que en este pleno se nos facilitaran ese informe Gracias Muchas gracias señor Villazón por favor No, a ver no temas de que no se te vaya a entregar el problema es que como bien deberías saber esto lo entrega la empresa concesionaria en el momento que presenta las certificaciones hasta la fecha de hoy solo tiene presentadas certificaciones hasta octubre de los cuatro meses yo te puedo dar octubre si quieres estamos esperando para darte los cuatro meses pero si quieres te doy octubre no es la cuestión de que no te lo fuéramos a dar para que no lo temas Muchas gracias Muchas gracias señor Villazón punto número 33 pregunta del Partido Popular sobre presentación de los presupuestos en Comisión Económica Hola de nuevo bueno referente como he visto al alcalde anunciando en las redes sociales pinceladas de partidas presupuestarias del ejercicio 2017 pues bueno nos gustaría saber un poco porque cómo va la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2017 porque estamos ya a punto de entrar a febrero la verdad que por segundo año consecutivo llevamos los presupuestos prorrogados y eso pues bueno tiene un coste para el municipio importante porque todas las inversiones como maquinaria como he dicho señor Salvador o otro tipo de inversiones están ahora mismo paralizadas por lo tanto nos gustaría saber para cuándo tiene el equipo de gobierno el placer de presentar los presupuestos en bueno presentarlo en rueda de prensa o presentarlo para la oposición en la Comisión Económica exactamente que no me salía perdón hoy estamos todos un poquito nerviosos señor Arroyo en principio si no surge ningún nuevo problema la próxima semana señor Olmedo quería añadir algo también yo quiero añadir que el hecho además de que los presupuestos ahora se vayan a presentar lo vamos a presentar porque bueno se tienen que presentar en este plazo pero le recuerdo señor Muriel que todavía no están aprobados los presupuestos generales del Estado por lo que por ejemplo a mí en el presupuesto de personal me coarta a la hora de poder presentar el presupuesto real que quiero para este año o sea que pónganse de acuerdo por Dios ahí arriba para que de verdad podamos hacer unos presupuestos en condiciones todos gracias yo señor Muriel solo por aluciones si digo algo en las redes sociales porque previamente ha salido ya en algún diario en sur salió lo de la partida a la que usted se refiere del alquiler social y bueno entiendo hay mucha gente trabajando en el presupuesto cualquiera puede comentar algo y salir pero le pido que entiendan que yo me hago eco una vez que la noticia ha salido y que intento ser respetuoso y leal en ese sentido cuando todos los veamos hablaremos de los presupuestos y lo explicaremos a la población mientras tanto si me he hecho eco de una noticia que ha salido en el sur pues entienda que alguien la ha debido de contar porque ese cambio en el presupuesto pero es lo único ¿no? por alusiones punto número 34 pregunta del Partido Popular sobre evolución y plazo de ejecución de obras de calle Vicente Alexander pues mira también es referente a bueno a la obra que yo creo que ya ha terminado la parte norte de Vicente Alexander pues la verdad que creo que tiene un plazo de ejecución porque lo había anunciado en prensa de unos 70 días la verdad que se ha demorado un poco esta ejecución de obra pero si es verdad que creo que haber tenido un poco más de consideración con los negocios del entorno porque hay varios negocios que en esta campaña navideña pues la verdad que han sido bastante afectados y la verdad que el tema de la campaña navideña es unos ingresos importantes muchos de esos negocios pueden duplicar lo que es sus ingresos ese mes por lo tanto creo que deben de tener un poco más bueno pues tener un poco más de consideración las próximas veces ¿no? Señor Ramón por favor sí bueno gracias antes que nada debo recordar que esta obra fue financiada y gestionada íntegramente por mancomunidad de municipios desde la redacción del proyecto hasta la contratación de la empresa constructora durante la construcción han surgido una serie de imprevistos como la aparición de una loza de hormigón que estaba soterrada y que fue necesaria su demolición para poder llevar a cabo el tendido de toda la infraestructura de servicios lo que provocó el retraso en la entrega de la obra que estaba prevista inicialmente para finales del mes de noviembre como usted bien dice sí es verdad que la duración estaba programada en 70 días por tanto y por los motivos expuestos la entrega final se produjo a mediados de la semana pasada el 16 de enero a pesar de que a día de hoy la obra ya está puesta en uso seguimos a la espera de que Mancomunidad nos entregue oficialmente y documentalmente las obras recepcionadas por ese organismo desde ya nos hacemos eco de las reclamaciones y las quejas de vecinos y comerciantes de la zona nos solidarizamos con ellos pero hay que entender que nosotros no éramos quienes ejercíamos digamos la supervisión del contrato era Mancomunidad quien era la responsable absoluta de ese contrato poco podíamos nosotros influir en ello a pesar de ello yo he mantenido incluso reuniones con la empresa constructora porque ahí también había habido un problema digamos de la subcontrata y desde el ayuntamiento se han apretado las clavijas metiéndolo un poco digamos nosotros en el tema porque veíamos que Mancomunidad estaba media como que no actuaba en el sentido así que gracias a que nosotros hemos intercedido y hemos apretado las clavijas se terminó la obra en el tiempo que se terminó si no lo hubiéramos hecho todavía hubiésemos seguido en obra os lo puedo asegurar a los vecinos disculpas por las molestias que se han provocado y bueno se ha acabado la obra por fin y espero que a partir de ahora se disfrute la misma muchas gracias señor Ramundo y ya llegamos al último punto que es el de ruegos y preguntas ruegos y preguntas que por motivo de urgencia no hayan podido ser registradas así que creo que había alguna respuesta de plenos anteriores vamos voy por orden y luego le dejo a usted igualmente el orden para que responda señor Marín por favor tiene usted que responder alguna pregunta una pregunta que venía arrastrada del pleno de noviembre que se me vuelve a hacer en el pleno de diciembre y era de la señora Peña sobre si había algún tipo de informe de la posible merma en la seguridad ciudadana por el cambio de la fórmula en cuanto a la vigilancia de la policía local en cuanto a la campaña de verano según estadística ya que según la estadística del ministerio del interior de la comisaría provincial de Málaga hay un aumento de robos con violencia y tráfico de drogas en el municipio de Bilar Madena y nos rogaba que se estudiaran de nuevo bueno le puedo decir que esta esta pregunta se le traslada esta exposición de motivos se le realizó al secretario de Estado se nos contestó y ya éramos conocedores de que eran unos índices que se habían incrementado en toda la provincia de Málaga de forma general y exactamente de lo que había ocurrido aquí en Bilar Madena y en Torremolino ayer también se nos aclaró por parte del cuerpo nacional de policía el verano pasado hubo una banda itinerante que recorrió toda la costa pues forzando domicilios entrando en domicilios y dando bastantes bastantes quebreros de cabeza a la policía nacional eso hizo que se incrementaran tanto el robo con violencia e intimidación como los robos con fuerza en domicilio en cuanto al tráfico de drogas lo que se por el motivo por el que hay más variación según nos dice el CNP es porque están dando fruto los controles que se están haciendo conjuntos tanto de policía local como de policía nacional y los habrán visto en algunos puntos del municipio en el cual se acometen todas las problemáticas posibles por un lado el CNP está interviniendo en temas del pequeño menudeo problemas relacionados con las competencias propias del CNP y la policía local con las competencias de tráfico por eso es el motivo y dicen que en los próximos meses como está dando tan buen resultado esperan que siga que siga aumentando en cuanto a la relación que ustedes decían por destinar medios a la campaña de verano dicen que de ninguna de las maneras que todo esto lo que viene es a reforzar esa misma campaña también se lo transmití al jefe de policía local y me contestó en la misma línea sobre todo para tranquilidad tanto de usted como de todos nuestros vecinos ya que éramos conoceros nosotros de esa estadística y estábamos preguntando como realizó la pregunta en Boche por eso no le di los datos pero vamos ya estábamos trabajando en ello le agradezco sobre todo de que traiga aquí esa problemática porque creo que es un foro de debate y donde todos los vecinos pueden conocer por qué de los motivos de esta cifra al mismo tiempo lo que quiero agradecer es la implicación que hay por parte de los miembros de la comisaría de Torremolinos Benalmádena del CNP que están trabajando codo con codo con nuestra policía y estamos la verdad pues en unos estándares de criminalidad bastante bajos según palabras tanto del propio secretario de Estado como ayer del subdelegado del gobierno el señor Virione ¿de acuerdo? muchas gracias muchas gracias señor Marín señora La Paga bueno yo tengo una pregunta que me hizo Enrique Moya sobre si se habían terminado todas las actuaciones realizadas por Mavesa en el conjunto Doña Pepa aquí tengo el escrito que me envía el director de servicio de Mavesa donde nos informa de las acciones llevadas a cabo en el colector de saneamiento C4 tramo junto al conjunto Doña Pepa actualmente el colector funciona con normalidad y no presenta problemas de vertido tenemos pendiente completar la inspección total del tramo solo se ha realizado en la parte accesible al furgón de inspección en cuanto pueda entrar una máquina para realizar el desbroce y despeje necesario los completaremos y en el tramo inspeccionado hasta la fecha no se han observado incidencias de relevancia Muchas gracias señora Arroyo Sí yo no tenía una pregunta pero hubo una exposición de motivos de la señora Peña que me parece y le rogaría que fuéramos más rigurosos cuando trasladamos datos porque nos dijo que iba a dejar claro la evolución que había tenido el presupuesto de Parque y Jardines diciendo que nosotros habíamos bajado el presupuesto en un millón y medio yo tengo aquí los datos de todos los presupuestos y lo vamos a dejar claro hoy en el 2012 se presupuestaron 3.148.708,75 euros en el 2013 1.521.293,58 lo que supone una reducción de 1.627.412,17 le recuerdo que el presupuesto del 2013 lo hicieron ustedes era aclarar porque es que no digamos que seamos un poco rigurosos porque si no estaba me dijo usted justamente todo lo contrario el otro día yo le facilito esto sí además lo puede usted porque ya como no aparece en el acta me molesté en verlo en el vídeo señora Cherman tiene usted que responder yo tengo una pregunta digamos subrogada era una pregunta que le hacía el señor Adolfo Fernández a la señora Encarnación Cortés respecto a la iluminación de Navidad que se instaló en el puerto y de alguna manera si la decisión que se había tomado de gestión en el puerto porque eso no había sido el mismo argumento para aplicar en todo el municipio yo creo que es algo que es bastante público notorio y que históricamente está bastante demostrado que hacer la compra de toda la iluminación del municipio ya no es solo una cuestión económica directa de lo que es la compra en sí sino también el almacenaje y la colocación y desmontaje de toda esa iluminación a lo largo del periodo en este caso yo creo que se refería principalmente a Navidad pero claro hay que tener en cuenta que tenemos también la feria de San Juan la veladilla tenemos también la feria de agosto y este año también y en otros años yo se me consta que también se hizo alguna decoración para carnaval eso evidentemente la compra la amortización la colocación y tengo también aquí además porque le pregunté a los técnicos por aquello de tener un poco un histórico y que estuviera consolidada un poco la argumentación que traemos y como bien he dicho es una argumentación histórica no es nueva de nosotros y lo que dice el técnico correspondiente del departamento de industriales que es Rafael Coronilla dice que el ayuntamiento no cuenta con los medios para realizar el montaje de dicho alumbrado lo cual supondría un gasto extraordinario a la compra de esos motivos de iluminación en el punto 2 dice que la adquisición por parte del ayuntamiento de elementos decorativos implicaría su uso continuo en los eventos al menos hasta su amortización con los consiguientes o aspectos negativos que ello conllevaría yo me atrevo a adelantar simplemente el transporte el almacenaje el mantenimiento hoy en día ya son luces LED que duran muchísimo más pero antiguamente también se tenía que contar con el mantenimiento de las bombillas y en el punto número 3 explican también que años atrás este ayuntamiento adquirió algunos motivos y arcos navideños que se instalaron durante varios años pero que debido al coste de ellos y a su deterioro derivado de la manipulación y almacenaje de los mismos no se llevaron a amortizar por todo ello considero que salvo superior criterio en la actualidad que como bien saben este criterio no es solamente de este equipo de gobierno sino ha sido mantenido durante varios años por diferentes equipos de gobierno de diferentes signos parece dice frente a la adquisición de propiedad que en principio podría parecer más rentable es más conveniente para los intereses municipales la contratación del suministro en alquiler con montaje de todos los elementos decorativos tal y como se viene haciendo en la mayoría de los municipios yo me atrevo a abundar mayoría de los municipios incluido el nuestro y una decisión que está consolidada a lo largo de los años Muchas gracias señora Cherma señor Villazón ¿tiene usted alguna respuesta? Yo tendría bueno respuesta a la exposición que hizo Yolanda pero ya la ha contestado en la que me señora Peña le están respondiendo usted que tendría que responder a la alegación que hiciste cuando dijiste que estaba mintiendo pero bueno ya te ha contestado Manolo lo vamos a dejar el otro creo que el otro ruego ya se te ha contestado el anterior de los trabajadores de FCC y tengo aquí uno referente a Vera y al Club de Hielo que no sé si me lo hiciste tú Juan o Enrique esto está todo en el patolato yo creo que Juan lo tiene todo lo tenéis solucionado eso entonces ¿no? Señor Olmedo ¿tene usted alguna respuesta? Yo bueno no sé si exactamente usted hizo la pregunta señora Cifrián como pone en el acta si es así voy a interpretarla porque ¿cómo se va a resolver la sentencia del Tribunal Superior de Justicia respecto a la contratación del personal sobre los planes de empleo de la Junta de Andalucía? No es competencia nuestra evidentemente el resolver la sentencia de un Tribunal Supremo que no es de nuestro Ayuntamiento pero bueno supongo que usted se referirá a cómo va a repercutir en nuestros planes de empleo la señora Galvez sabe perfectamente como parte activa del convenio colectivo de este Ayuntamiento que en el artículo 2.2 se excluye a todo trabajador de los planes de empleo del convenio colectivo de este Ayuntamiento por lo tanto los planes de empleo 30 más 30 menos que vienen de la Junta o los de asuntos sociales siempre se basan en los reales decretos que son publicados por la propia Junta en este caso la ley 2.015 del 29 de diciembre que luego fue por decreto ley 2.016 del 12 de abril se basará en este real decreto tanto las jornadas como los salarios que van a recibir las personas de los planes de empleo de la Junta y como publiqué ayer en la rueda de prensa del plan municipal nuestros trabajadores del plan municipal se basarán en el convenio colectivo de construcción que es exactamente donde ellos van a trabajar en el gremio y área de la construcción para no tener ningún problema en Málaga lo único que pasó que tú no puedes meter a unos trabajadores en el convenio colectivo del ayuntamiento y excluirlos a la hora de pagarles si están en el convenio colectivo del ayuntamiento están para todo y no para trabajar sí con sus permisos y con sus retribuciones y no pagarles respecto al convenio colectivo que fue simplemente lo que pasó en los trabajadores del ayuntamiento de Málaga que no les pagaban conforme al convenio colectivo y en el contrato sí les aparecía que estaban acogidos al convenio colectivo del ayuntamiento de Málaga gracias muchas gracias señor Olmedo señor Ramundo señor Jiménez tiene usted señor García Rodríguez Galán nada pues entonces vamos a empezar piso por usted ninguna pregunta ninguna señora Cifrián yo tengo cuatro ruegos y preguntas fundamentalmente porque el hecho de que no nos dejen intervenir en las propias preguntas que hacemos y formulamos y que quedan contempladas en el orden del día pues nos lleva a estas consecuencias si las cosas sucediesen en ese mismo momento pues todo aislaría y todo se haría en cuestión de ese mismo momento y no sacarlo a colación luego en ruegos y preguntas pero bueno eso es una decisión que ha tomado usted y usted libre de hacerlo yo también libre de hablar ahora lo primero es que ruego que me trate usted con el mismo respeto en el que yo me dirijo a usted yo no sé si usted se dirigirá normalmente se dirige así a las personas de su entorno pero yo le ruego que a mí no se dirija a usted de la forma en la que se dirige yo pido un mínimo de respeto y un mínimo de educación yo le digo que no sé si usted se refirirá o si se dirige a su mujer o a las personas cercanas pero le ruego que conmigo sea respetuoso eso es lo primero ¿vale? muchas gracias en segundo lugar decir que cuando uno está gobernando cuando uno está gobernando tiene que asumir responsabilidades para lo bueno y para lo malo en el caso en el que nos toca se habla siempre se asumían responsabilidades en el caso de FCC se decía que bueno que era un hito histórico que se había ahorrado un millón de euros y que lo habían conseguido ustedes por parte del equipo de gobierno cuando ya surgieron los problemas ya era una herencia que teníamos asumida de la anterior corporación en el caso del plan de empleo en el caso del plan de asfaltado lo mismo cuando los vecinos se ponían muy contentos porque ustedes le asfaltaron un plan de empleo un plan de asfalto que hicimos nosotros y regularizamos nosotros y elegimos nosotros las calles cuando era bueno era una cosa que habían hecho ustedes y cuando las calles no contemplaban lo que requerían los vecinos es que era una herencia en este caso también me refiero porque se ha tratado en el pleno algo que que es la calle Vicente Alessandre mire usted aunque sea una obra de la mancomunidad de municipios igual que la avenida de Chorrillo se han puesto ustedes muy contentos y han aparecido solo en una obra que correspondía a diputación y ustedes se han han arrogado el mérito de que ustedes van a hacer la obra de la avenida de Chorrillo también ustedes asuman la responsabilidad en el caso de Vicente Alessandre es una obra sí señor de la mancomunidad de municipios pero yo le digo que hay una cosa que se llaman los planes de actuación y la planificación de una obra en la que ustedes sí pueden estar presentes porque nosotros hemos estado presentes cuando hemos gobernado en obras que les correspondían al proyecto cualifica y nosotros hemos planificado nosotros planificamos la obra de cualifica en el castillo de Bilbil para no generar problemas en el tema turístico hemos hecho unos planes una planificación de las obras aunque no fuese nuestra nos corresponde como ayuntamiento porque son obras que se desarrollan en el municipio así que por favor le ruego que cada uno acoja su responsabilidad y asuma su responsabilidad aunque sea una obra de la mancomunidad para lo bueno y para lo malo es una obra que afecta al municipio de Benalmadena y a los vecinos de Benalmadena así que por favor hagan ustedes reuniones y planifiquen las actuaciones ahora la avenida de Chorrillo viene muy bien a todos los vecinos era una obra que habíamos planeado nosotros que les ha tocado a vosotros porque son así las circunstancias tampoco echen la culpa a los anteriores cuando se han hecho los planes se han hecho las fechas de planificación de las actuaciones que también nos lo han comentado los vecinos que lo malo era porque la concejala de vía y obra la había planificado mal cuando las planificaciones de la obra se hacen una vez que se adjudican las actuaciones ¿vale? eso es un segundo ruego un tercer ruego es que por favor le he preguntado al señor al señor Ramundo y esto era colación por lo que he dicho al principio cuando he comenzado que en ese en qué obra se van a hacer en las urbanizaciones me ha hablado usted del plan de asfaltado me ha hablado de otra serie de actuaciones pero me ha hablado de que con los planes de empleo se van a hacer una serie de actuaciones en las urbanizaciones me gustaría que una vez que ustedes tengan esa planificación nos la den a conocer ¿vale? es lo único que le quería decir que no me ha dejado el señor alcalde y que con muy poquita educación a mi entender me ha cortado la palabra muchísimas gracias en cuarto lugar y ya para terminar mire usted señor alcalde le vuelvo a decir lo mismo la justicia no puede ser a la carta y la justicia debe ser igual para todos los ciudadanos de Benalmádena usted en este caso está asesgando y usted está siendo partidario para la justicia que a usted le beneficia mire usted usted lo ha dicho aquí en este pleno usted gobierna para todos y cada uno de los ciudadanos de Benalmádena y usted representa a todos y cada uno de los ciudadanos de Benalmádena para lo cual yo le digo lo siguiente aunque este señor es un vecino que ya no vive en Benalmádena este señor ha sido usuario de los servicios sociales de Benalmádena es o no es y con la misma salvaguarda que este señor ha ido y ha sido atendido en los servicios sociales de Benalmádena yo le ruego que se salvaguarde y se custodie como deben esos papeles de un vecino que en un momento ha vivido en Benalmádena y que ha sido usuario de servicios sociales un señor que ha tenido que ir a un comedor social porque no podía pagarse su comida diaria entonces sea uno vecino de Benalmádena este señor ha sido usuario de los servicios sociales de Benalmádena y entonces yo ruego por favor que no se haga omisión de su deber como alcalde de defender los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos que ahora no son vecinos pero que han sido usuarios de servicios sociales de Benalmádena para lo cual le pido que sea usted garante y sea usted justo con lo que tenga que hacer no con lo que no le conviene porque a usted no le conviene mire usted en las redes sociales se ha publicado datos que deben de respetarse y datos que deben de ocultarse de un usuario de servicios sociales me da igual quien sea me da igual de quien se trate pero un usuario de servicios sociales y usted tiene que velar porque no se no se revelen las identidades de los funcionarios como de los usuarios de servicios sociales así que con el mismo respeto y con la misma justicia y con la misma celeridad en la que usted ha presentado eso en el juzgado le pido que con la misma celeridad por defensa de los usuarios y los vecinos de Benalmádena presente usted eso en el juzgado porque usted está haciendo entonces una dejación de sus funciones muy importante y que es la vulnerabilidad y sobre todo el vigilar y velar por el secreto profesional de los que acuden y de los que van a usar un servicio social que le vuelvo a repetir que quien usa un servicio social no es porque quiere ni porque le apetece sino porque tiene una situación bastante sensible y tiene que acudir a servicios sociales así que sea o no vecino de Benalmádena le ruego aquí delante de este pleno que a un antiguo usuario se le respete igual aunque sea vecino o no vecino ha sido usuario del servicio de Benalmádena y con esa garantía tenemos que estar aquí todos los que estamos aquí sentados garantizar que no se venere algo que es tan privado como la situación tan precaria de alguien que acude a servicios sociales es lo único que le estoy pidiendo no por este señor yo no defiendo a este señor en particular porque ha hecho cosas que yo no creo que deban de hacerse sino por todos los usuarios de ese servicio que acuden a los servicios sociales muchísimas gracias señor Cifrán para que luego no haya problemas en el acta son un ruego de tratarla con respeto me parece asumir las responsabilidades por una obra dar a conocer la planificación y un ruego para llevar un documento para llevar esos documentos es para que no haya errores en el acta entonces se lo vuelvo a repetir se lo voy a repetir no, no, no ya no tiene la palabra ya no tiene la palabra no, no es que como no le ha quedado claro el señor Muriel señor si me deja claro le he hecho para que esa documentación de los presidentes usted habla de respeto señora Cifrán de verdad no, no, no usted no usted habla de respeto por favor cuando el señor alcalde presidente este pleno está diciendo que no tiene usted la palabra no, no, no apague usted el micro por favor usted me ha dicho que para que quede claro para que quede claro en el acta señor Cifrán que luego usted es la que se queja de que el acta no aparece todo lo claro que debiera yo lo que he hecho es vale y se ha corregido pues para que no haya problemas ha quedado claro no hacía falta dedicar 15 minutos a esto señor Muriel por favor bueno pues para finalizar bueno algunos vecinos me han llamado muy indignado no sé si es cierto por una situación que se está dando en el IBI suyo por lo visto me han comentado que han perdido la ciudadanía ejemplar vecinos de Rancho Domingo y Puerto Marina esto es así porque ellos me lo han comentado han ido a tesorería y le han dicho en tesorería que tanto los vecinos de Rancho Domingo como Puerto Marina no tienen la ciudadanía ejemplar esto es cierto no es cierto la verdad me puede explicar por qué gracias muchas gracias señor Fernández tiene usted algún ruego o pregunta muchas gracias señor alcalde buenos días a todos relacionado con la contestación que me ha dado la señora Sherman en cuanto a la decoración navideña estoy de acuerdo con los motivos que expone el técnico en cuanto a sus pros y contras pero veo que el puerto sigue haciendo todo lo contrario a lo que el técnico recomienda también quiero dar las gracias le voy a pedir que por favor aclaren los ruegos y preguntas porque si no luego es muy complicado ese ruego que es lo que quería decir que el vamos a ver usted estaba aquí también en este pleno no señor alcalde la señora Sherman me ha contestado a una pregunta que hice hace creo hace tres meses sobre relacionado con la decoración navideña y me ha contestado los motivos por los cuales no se se aplica el mismo racionamiento en cuanto a la compra o alquiler en delegaciones diferentes y le estoy contestando a lo que me ha dicho la señora Sherman pero usted hace preguntas no contesta yo entiendo que su labor de oposición y control es hacer preguntas claro le hace una respuesta a una pregunta que usted hizo en el pleno diciembre y usted le contesta a la señora Sherman estoy diciendo de que por qué si el técnico recomienda y ha dicho que hay unos pros y contras por qué no se hace lo mismo en el puerto es lo que estoy diciendo esa es la pregunta vale queda recogida así perdón queda recogida así la pregunta alguna otra pregunta señor sí, sí tengo más muchas gracias si me permite es que me ha interrumpido usted señor alcalde es que es que le he interrumpido porque no ha quedado claro en el acta como bien pues muchas gracias bien pues sigo quiero dar las gracias también a la señora Cortés por haberme dado cita el próximo viernes día 27 para poder ver la documentación que fue solicitada por escrito con fecha 14 de noviembre relacionada con los cursos de formación que habían sido impartidos durante el ejercicio 2016 y personas que habían asistido a dichos cursos y también información relacionada con la web del puerto le doy las gracias y también le sigo rogando al señor alcalde que practique con ejemplos positivos y no nos deje un vacío de casi tres meses desde que se hace la pregunta y recibimos una llamada para darnos cita y poder ver la documentación solicitada sigo rogándole gracias bien estas preguntas van relacionadas con el reciente viaje a la feria de turismo FITUR voy a argumentar primero y después hago las preguntas ustedes han ido y han venido es lo que han hecho es lo que han hecho ir y venir no han presentado nada nuevo que tenga repercusión para ver al Madenet la única repercusión es el gasto que han hecho ustedes en ir y venir siempre he dicho que asistir a FITUR una de las ferias turísticas más importantes del mundo nunca ha sido un gasto sino una inversión pero en esta ocasión creo que la inversión no ha tenido ningún retorno por lo tanto se ha convertido en gasto ustedes han publicado y explicado en prensa donde van a gastar 10 millones de euros los cuales les ha dejado la corporación anterior es decir el Partido Popular hablan de datos turísticos del municipio datos que han ido en aumento en los últimos años lo cual todos nos alegramos pero no crean que ese aumento se debe a la gran labor ni al magnífico ni al magnífico trabajo que ustedes están haciendo el motivo principal de que los datos sean positivos es porque Benalmádena tiene muchos recursos propios y grandes profesionales y desgraciadamente porque algunos de los principales destinos competidores están sufriendo mencionan que seguirán las directrices de un DAFO un DAFO que le dejó realizado la corporación anterior el Partido Popular hablan de la remodelación de Antonio Machado entre Plaza Solimar y Hotel Tritón proyecto que les dejó el Partido Popular vuelven a hablar de un proyecto llamado Bike Park el mismo que presentaron ustedes el año pasado un Bike Park que iba a ayudar a romper la estacionalidad del municipio el cual no se ha sabido nada desde que lo presentaron en la edición del año pasado han presentado que Veran Madena es un destino de turismo familiar y curiosamente ni siquiera han tenido la gentileza de contactar con la Federación Española de Familias Numerosas la cual también estaban en Fitur también recientemente ha sido elegido por la web de turismo TripAdvisor el hotel Los Patos por ser uno de los mejores cinco hoteles familiares de España por favor si van a promocionar Veran Madena como destino de turismo familiar pónganse en manos de los profesionales del sector familiar contacten con los profesionales y déjense aconsejar escuchen y no sean tan herméticos también han vuelto a presentar la semana náutica de Melilla la misma que presentaron en la edición del año anterior señor alcalde señora Cortés no dejan ustedes repetirse es lo que han estado haciendo repitiéndose además de seguir viviendo de la maravillosa y cuantiosa herencia que les dejó el Partido Popular ustedes han ido a Fitur sin haber hecho previamente los deberes y si no tienen nada nuevo que presentar sean sinceros con los vecinos de Veran Madera y con ustedes mismos y no malgasten fondos en intentar de hacer creer que están haciendo algo cuando lo único que están haciendo es lo mismo repetirse en cuanto al vídeo que han presentado siempre es buena idea llevar imágenes de Veran Madera aunque se podría creo haber trabajado un poquito mejor después de esta exposición de motivos me gustaría hacer las siguientes preguntas ¿cuál ha sido el costo total del vídeo y la empresa que lo ha hecho? ¿en qué fase se encuentra el proyecto del Bike Park? ¿tenemos fecha de comienzo de las obras del Bike Park? ¿cuánto tiempo se prevé que tardará la construcción del Bike Park? Muchas gracias ¿alguna pregunta más señor Fernández? Muchas gracias he terminado gracias Muchas gracias señora Macías por favor Muchas gracias mi pregunta va en el sentido de saber dónde está la familia que que fue desahuciada en Benalmádena y que en redes sociales se vio que supuestamente se iban y estaban en un hotel de de aquí de Benalmádena la pregunta esa dónde se encuentra esta familia ahora mismo y si sigue siendo atendida por por servicios sociales gracias a ver yo le voy a dejar agregando las preguntas pero de verdad creo que es interesante que nos pongamos en común acuerdo cuáles son las preguntas que debemos hacer de urgencia porque si es un asunto urgente como usted considera pues se puede poner en contacto con la concejala ir a servicios sociales si de verdad le interesa o al menos registrar la pregunta con plazo para que sepamos pero no de un día para otro ahora me acorda de esto lo digo vamos a intentar ser serios con eso señor Moya por favor tiene usted alguna pregunta señora García por favor bien nos informan que en el aula infantil del colegio el tomillar donde se imparten clases de inglés a niños desde tres años hay un problema de humedades importantes parece que se ha reparado ya una parte de ese problema pero que continúan las humedades y además parece que sigue habiendo mal olor simplemente que lo comprueben y que bueno pues que tomen las acciones oportunas luego en el tema un tema era que por alusiones la señora la daga cuando se refiere a usted a las palomas pues simplemente que no me controle a mí controle lo que tenga que controlar pero no a mí y también por alusiones cuando se ha referido a la intervención que tuvo el secretario de Estado por el tema tan problemático que tenemos de la ilegalidad en la venta ambulante evidentemente la que no es legal efectivamente eso dijo el secretario de Estado lo que compelió a todas las administraciones las locales y que a él le competía también a que todos realizaran un mismo esfuerzo y evidentemente yo no podía estar de acuerdo como si se lo manifesté no podía estar de acuerdo en eso los recursos más importantes son los suyos los recursos menos importantes son los nuestros y por lo tanto tendremos que actuar cada uno dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestros límites y una cosa que ustedes sí que solicitaron era que efectivamente la Policía Nacional no tuviera su periodo de vacaciones en los periodos de verano que es cuando nosotros tenemos temporada alta pero es que esa misma historia hay que aplicarla en nuestro municipio nuestra policía local lo mismo que nuestros servicios operativos en temas de limpieza no pueden tener sus vacaciones en los meses de julio agosto y septiembre porque evidentemente es la temporada alta así que el cuadrante de vacaciones y de horarios tiene que ser diferente y es verdad que es un trabajo arduo lo sé me consta y es muy complicado pero tenemos todos que intentar hacerlo y si no pues no seríamos el municipio turístico que somos pero además es que una de las manifestaciones que expresó allí nuestro jefe de policía local es que el problema de la venta ambulante ilegal no es el problema de la venta ambulante ilegal exclusivamente es un problema mucho mayor es el problema de inmigración es el problema que lleva la copia del material que se vende son muchos son muchos y entre ellos están las competencias de cada una de las de los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervienen que evidentemente la línea es complicada de definir pero es que es cierto que se tienen que poner todos de acuerdo para poder trabajar conjuntamente y eso es simplemente lo que quería decir en ese aspecto que se refería a la alusión que había hecho pero es que yo tengo que hacerle un ruego y es en el área de asuntos sociales tiene usted que intervenir de alguna manera el tema de asuntos sociales se les está escapando de las manos no tenemos que llegar a una situación en la que por desgracia fallezca un señor sin ninguna atención sin ninguna atención por parte de asuntos sociales o que por lo menos que ustedes no nos informen a la corporación qué es lo que ha ocurrido en ese caso concreto es muy triste que tengamos que llegar a ese punto para que empiecen a tomarse las medidas pero es que no solamente eso mi compañera ha preguntado ahora que usted dice que es una pregunta que se le ha ocurrido por el momento sobre la familia desahuciada no es eso no es una pregunta que se le haya ocurrido en el momento es que creo que ustedes que están gobernando tendrían que informar a través de los portavoces o convocándonos cuando les viniera bien en alguna de las comisiones informativas y diciéndonos qué es lo que ha ocurrido qué es lo que está ocurriendo qué es lo que están haciendo y cuáles son las medidas que están aplicando porque dar dinero a una familia desahuciada para que vaya a un hotel que le va a durar ¿cuánto? ¿una semana? cuando esa misma cantidad de dinero ese mismo recurso podría a lo mejor haberse utilizado para pagar un alquiler de una vivienda y le hubiese durado cinco meses y no solamente una semana o dos semanas no lo sabemos pero queremos ayudar si ustedes nos plantean el problema nos plantean las situaciones estamos aquí para colaborar con ustedes no para echarles en cara nada nosotros no queremos echarles en cara nada lo que queremos es trabajar con ustedes por Benalmádena porque somos vecinos de Benalmádena y los vecinos que están aquí los vecinos que nos ven los vecinos que nos paran por la calle nos paran a todos y ellos se preocupan y nos dicen que cómo es posible que nosotros no sepamos qué es lo que está ocurriendo y eso no puede ser pero es que es más ¿qué ocurre con las subvenciones de Libri para las personas mayores? ¿qué ocurre con las becas para los niños que en los campamentos de verano no las reciben? ¿qué está ocurriendo con todo eso? ¿qué ocurre con las becas para material escolar que desde el 2015 se otorgaron en el segundo semestre de 2016? es que eso está ocurriendo eso lo está denunciando la gente pero el usuario que va preocupado con miedo y con gravedad en su situación lo que no puede lo que no puede es luego enfrentarse a su corporación y por eso vienen y nos cuentan a nosotros y nosotros lo que queremos es que ustedes sean los que cuenten con nosotros para poder entre todos ayudar no para echar nada en cara y ese es el ruego simplemente que quería hacerle Muchas gracias señora García ¿sana Peña? Bueno, sí yo en principio quería hacer un ruego a la consejera de festejo Ana Sherman que nos invitara al Partido Popular también a estar presente en las comisiones de festejo No, no me llega ni una fui a la que fui porque me llamaste y ya no me ha vuelto yo no he vuelto a recibir nada por eso te lo digo que o bien os dejo mi correo las comisiones de festejo de que se celebra e innovan no he ido a ninguna porque no me he enterado entonces me gustaría que me volviera y será por eso lo comento Tengo otro ruego para el señor alcalde porque ya que Juan Antonio le ha comentado el tema de la avenida de la Yedra ayer nos reunimos con varios vecinos incluso con el presidente de la comunidad de Monte Alto a la segunda fase José Luis López y aparte de ver el problema en sí de la zanja también nos trasladó de que ya hacía más de un año o un año y medio que habían estado en reuniones con ustedes y que se les había dicho que se iban a hacer una serie de arreglos en la organización ellos ponían una cosa el ayuntamiento ponía otra y pedirles que ya que se van a dar los planes de empleo que esas peticiones antiguas como bien ha comentado mi compañera Concha Cifrián pues que se tengan en cuenta y que están ellos a la espera de que de que a nadie y si no el pleno del mes pasado yo solamente empecé mi intervención diciendo que se contaran las cosas tal y como eran que se contaran las historias tal cual es y me sigo reafirmando porque Manuel Arroyo me ha dado dos fechas dos datos pero hay una fecha y un dato que no me la ha dado que fue la última subida es verdad que estaba más o menos los datos pues ahora lo vemos más o menos los datos eran más o menos los que yo dije 3.400.000 3.150.000 más o menos en el 2012 hay una bajada pero hay una bajada hay que contarlo el Partido Socialista fue el que planificó el plan de ajuste para el pago a proveedores se tenía que bajar sí o sí que cuando llegamos nosotros tuvimos que aprobar ese presupuesto con esa bajada claro había que aceptar el plan de ajuste pero por eso digo que las cosas hay que contar la verdad pero después hay otra subida Manuel es verdad porque ahora más o menos estarán unos 2.300.000 2.400.000 bueno pues lo vemos pero que la bajada se hizo por el plan de ajuste y el plan de ajuste también y estabais vosotros gobernando pero bueno simplemente eso por otra parte decir también que de las últimas noticias que tenemos con el tema de los trabajadores de FTC es que no van a ser trasladados a Cádiz yo desde aquí y en nombre de mi partido pues demostrar nuestra alegría dar la gracia a todas las personas que hayan intervenido que nos da mucha pena y mucha lástima que se haya tenido que estar denunciando pleno tras pleno las deficiencias cuando nosotros también el partido popular se pidió que se hiciera una comisión de seguimiento para las contratas municipales precisamente porque estábamos viendo que llevaban mucha dejadez muchos meses el tema de los parques y jardines de nuestro municipio se nos dijo que no a esa intención de poder ayudar y es triste que la situación haya llegado a este punto a manifestaciones al miedo de estas personas que fueran trasladados yo pedir para el equipo de gobierno que cuando el partido o la proposición y el partido popular en este caso ofrezca ayuda que tampoco se nos deja que no a todo porque luego pasan las cosas que pasan y tampoco no hay derecho a llegar a este tema solamente eso que digo yo e insisto que el 90% de esos ruegos que preguntan los pueden ustedes registrar y se lo hubiera respondido sobre la marcha no hay que esperar el mes que viene que planifiquen un poco su actuación y que ayudar a Benalmádena hoy teníamos una moción que era importante para Benalmádena que defendíamos los derechos de Benalmádena ahí es donde quiero que se sumen ahí es donde yo quiero que ustedes se sumen a defender los derechos e intereses del pueblo de Benalmádena señor González por favor pues alcalde voy a terminar con un ruego amable un ruego amable el pasado la pasada noche de reyes yo como todos los años con familiares y amigos suelo disfrutarla en el centro del arroyo entonces la verdad que le voy a trasladar el sentir popular de ciudadanos anónimos y de visitantes anónimos por eso le ruego que interceda ante su majestad de los reyes de oriente para la próxima cabalgata y le pido mayor puntualidad en la comitiva le pido también que hagan el recorrido con menos prisa y sobre todo señor alcalde le pido que le traslade a los reyes magos caramelos muchos más caramelos gracias bueno pues si no hay más asuntos que tratar levantamos la sesión que tengan ustedes un buen final de mes y un buen principio del mes de febrero gracias